Creo que está bien, eh 1 y 44 es cuando nos fuimos, ¿no? Ayer Creo que fue a la 1 Bien, bien, estamos Estamos, gente, menos mal Menos mal, habemos Habemos, papá Habemos, papá, eh Habemos, papada Habemos, papada Uf, qué susto, me cago en la puta, eh Me cago en la puta, tío Holy shit, man Holy shit, man Dios Pues a ver, chicos, resumen Resumen, ¿vale? Resumen A los atrevidos y a las atrevidas No creo Ya eres popular En mi corazón, no te preocupes Chicos, ayer estuvimos jugando Un montón de tiempo, ¿vale? Durante 6 horas Pero al final del stream Nos desviamos un poquito Y nos fuimos A hacer una misión secundaria, ¿vale? Porque nuestro hijo Nuestro estúpido hijo Dijo No puedo sentir que hay un animal Que está herido Vamos a salvarle Y dije yo Bueno, vale, venga Voy a ser el padre del año Y voy Estuve como 2 horas En esa puta misión de mierda Que después acabó siendo Guay, la verdad Y me lo pasé bien Y mereció la pena En plan ver al bicho gigantesco Volando por el cielo Pero era eso Era una misión secundaria ¿Qué más? Estamos jugando en difícil Pero aún así Ahora mismo estamos mamadísimos Tenemos una armadura que es god Tenemos un escudo que es god Tenemos un arma que es god Podemos evolucionarlo Pero he decidido no evolucionarlo Hasta que no empiece a sufrir Mucho, ¿vale? En plan armaduras Y eso lo dejaré en plan Un poco En plan aparte Sin mejorar Hasta que vea que Se me hace algún boss imposible O empiece a sudar, ¿vale? Así que eso Pero es que soy muy bueno, chicos ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que Es difícil Es que deberían de hacer Una dificultad Llamado Leyenda del Gaming Porque es que si no Esto, de verdad Yo no puedo A ver tú No puedo matarlo Cago en lo puto Vale, pues Resumen Resumen Espera, te voy a poner los Combos aquí arriba Creo yo, mejor Ahí Porque si hago así Vale, sí, perfecto ¿Qué iba a decir? Ahora mismo ¿Cuál es el contexto? Hemos encontrado a Tyr, ¿vale? Que es un gigante Que se parece a Jesucristo Que es un chico emo Que odia estar con nosotros Pero la La profecía dice Que es el que nos va a salvar Del Ragnarok, ¿vale? O va a ser parte De la ayuda A la hora de enfrentarnos Contra el Ragnarok Así que Oye, Rubén ¿Por qué has perdido 1300 euros Si estás en la dificultad? Fácil Fácil mis tetas Que lo haga parecer fácil No significa que estén fácil ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué dice este hippie? Si quieres un trofeo Por si quieres sacar platino del game Tienes que hablar con la ardilla A10 A5M ¿Cómo? A10 A5M ¿Cómo que a10 A5M? O sea, que me voy para atrás A 10 metros Silencio Silencio A ver Esta ardilla La verdad es que Es parte del juego Me está gustando Pero es un poco pesada Yo no puedo hablar más con ella No Ah, tengo que hablar con ella Durante 10 minutos O 5 minutos Estás loco Voy a intardarle Yo creo que le puedo dar, eh Un poco más cerca le doy Ahí en teoría La debería haber matado Pero bueno La ardilla no es el problema Vamos a hablar con Tyr, ¿vale? Que está en plan Modo chico emo Que no se quiere venir con nosotros Y no sé qué Hay una mejora disponible Para el hacha Me la suda No me hace falta Soy demasiado bueno Hemos vuelto Oye Qué hambre tengo ¿Y si no se me notan los lados pintados? Todavía Me intento quitar, ¿eh? Pues eso Y cada muerte que tengamos Aunque sea con vos Aunque sea con bichos normales Ayer nos murimos mucho Con los elfos oscuros Al final De la misión secundaria Pero Eso Con cada muerte Regalamos 5 suscriptores 5 suscripciones Que perdemos 25 pavos Así que Se la vi Se la vi O sea, se la vi No, en plan Es la vida en francés No se la vi a nadie Vamos a seguir Otra cenita, ¿eh? Esta no es la misma de antes A ver si esta vez Le han de comer a Mimir No, las subs ahora son 25 euros, ¿eh? No os lo puedo enseñar Pero son 25 con algo Las subs Sí, mañana dejo el vape, chicos Pero bueno Oye, ¿por qué lo escucho como No quería ofender? ¿No lo escucho como bajito? No me ofende Es una palabra Una palabra que nubla tu juicio Luego ¿Crees que no significa nada? Eso no es el vape Eso soy yo Que me he tratado con algo Perdón Espérate, ¿por qué? ¿Por qué se escucha bajo? Puto Soy un hombre bicentenario, ¿verdad, tío? Subtítulos Había aquí una cosa para subir el audio ¿Pero por qué se escucha tan bajo? No tiene sentido esto, gente Si está Espérate, a lo mejor Tengo que reiniciar Panaromin Panorami Panoramización de audio No Esto no es Había una cosa para Subir Ampliar Mira, esta amplificación de voces Activado Ah, ahora mejor Jotunheim Jotunheim ¿Para qué ha sido todo? ¿Nunca piensas en eso? A diario Pero no pensé que su propósito fuera animarte a asumir riesgos ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? Que gigantes Yo cuento contigo Para salvarte Ser listo Para usar el juicio de un hombre y no el de un niño Y si que Loki vaya al bosque de hierro es lo único Tú eres Atreus Mi hijo Y nada más Me oyes Sí, capitán Ya no tengo hambre Uh ¿Se va a volver a escapar? Oh, shit Yo quiero ver lo que fuma este tipo Por hambre a diario Es que no lo entiendo ¿Por qué se dice todo eso de Loki? Y el campeón, el bosque de hierro Si nada es real Tan... Ah Un achazo de la cabeza Lo resolvería todo, sí Te doy el mejor consejo que oirás en todo el día Y quizá nunca Deja de vapear Duerme Ah, vale Entonces toda la agitación que hay en tu mente se silencia Seguro Vale, dormiré Suena genial En serio Dormir la verdad es que te soluciona muchos problemas, eh Está bien Sal de una vez Es como resetear la compu La mitad de las veces funciona De momento no se sabe si Atreus se puede convertir en animal queriendo, ¿no? Porque se convirtió en oso Y tuvo hijos ositos Pero sin querer, ¿no? En plan, él no quería Que pasara eso Le pasó solo, ¿no? Yo tengo la teoría de que los Bebés osos que aparecen al principio Son suyos Ojo Ojo ¿Es la que te cuento? Uy Eh Ah, no What the fuck is esto? Mayoras Mask Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar Elfos ¿Qué ocurre? ¿Eso era una máscara? Es decir Que saber que somos dioses Me hace sentir Más fuerte ¿Dónde estoy? Tremendo porro Es que no sabéis hablar de otra cosa Una y otra vez Haced algo sobre el tema O callaos de una vez Problemas De personas Estamos hartos de oír hablar de problemas De personas Recuerdos Y no de los bonitos Has roto la puerta Era el camino a Jotunheim ¿Qué quieres? Suéltame Truma No lo entiendo ¿Puedo golpear? No Pues vale 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 ¡Holy! La momia Tengo que salir de aquí Es mi hijo A ver Pues vale Vale Debe pagar por lo que dijo de mi madre No Oh oh Somos dioses Y podemos hacer todo Lo que queramos Por favor Por favor Espera Por Pero bueno Nada Está Toda la familia esquizofrénica perdida ¿Eh? Holy shit ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mejor que el de madre Para por favor What the fuck ¿Dónde coño estoy ahora? ¿Eh? ¿El Ragnacock? No, no creo que sea esto Uy Momento avatar ¿Dónde estoy? Viajaste a avatar Jake Zully Méteme tus pelos Qué mono Un perro Lobo Oh, qué bonita esta zona ¿No? ¡Wala! Te veo Momento furro ¿Eh? A ver A lo mejor esto nos explica un poco más Sobre Las transformaciones del niño Vamos por aquí A ver Dios, cómo se ve, ¿eh? Qué bonito, tío Fan de Beastars ¿Dónde estoy? ¿Entiendes lo que digo? Ah, son Hola Son los lobos que tenía Que uno se murió Vale O no ¿Mini F? Ah, no sé qué ha pasado Ahora debería estar bien en el stream Ah, ¿qué es eso? Le puedo pegar una hostia A ver Uy Tírale, tírale Mierda No, no puedo sacar el arma aquí, ¿eh? No me deja sacar el arma Son tres lobos, ¿eh? Así que no serán los míos, creo Ah Puede que lo que captas sea a Fenrir Ojalá estuviera aquí para conocerte Ah Claro ¿Fenrir es el que murió? ¿O qué? Qué bonito, tío Esta zona Oh Ajá Si alguien me fuera a comer Me lo diría Uy ¿Pero cuántos hay? Mira, mira, arriba hay 800 también Qué monos ¿Me siguen por atrás también? No Hubiese sido épico En plan que me rodearan, ¿sabes? Había visto un bosque como este No son monos, son lobos Ok Por aquí Tu madre sí que es una mona Soy el beta de los... No, no, soy el alfa Soy el alfa de la manada Escudo Ah, no Es una pintura Aún no he terminado con eso Ah Eh La pintura está hecha con corteza de árboles del bosque de hierro Oh Absorbe los recuerdos del bosque Ahí está También recuerda Ole Recuerdos del pasado Qué guay Detestaría mancharla de sangre Mohan Ah Sí ¿Qué eres tú? Eh ¿Sabes quién soy? Mujer joven, sí ¿Qué ocurre? Te lo mereces para hacerme bullying A mí con la edad Te lo mereces Oh Perdona ¿Ha sonado cruel? Qué guay Joder Anda que he tardado en meter la pata Es que eres la primera persona que veo en muchísimo tiempo Que lo hace genial Y raro puede ser bueno Gracias Empecemos de cero Soy Angboda Angboda Seguro que tienes muchas preguntas Angboda Sí ¿Dónde es? Pronto obtendrás tus respuestas Bueno, no todas Tío, qué guay Qué guay ¡Vea! Te llamo Tío, qué bien entona y todo, ¿eh? No No me llamo así Soy Loki Qué guay Voy a llamarla, voy a llamarla, voy a llamarla Chicos Para quien no tenga contexto Es mi abogada En el caso de Johnny Depp También fue mi amiga en GTA Role Play Llamada Mogan Y también es ¿Qué dice? Vale, no voy a llamar Espérate, creo que está enfadada Hola Hola Así que mujer joven entre comillas, sir Te lo mereces y lo sabes Te lo mereces y lo sabes Para nada Yo nunca me meto con tu edad Y si Lamento es para Para favorecerte a ti Decirte que no lo aparentas Que no hagas caso a lo que te dicen Cuando te dicen que eres una abuelete Y te empiezan a poner el mote de abuelete Entonces Es totalmente gratuito Te voy a compartir pantalla Dejamos el tema de lado ¿Tú lo puedes escuchar? Uy, perdón Casi te he mutido ¿Lo puedes escuchar aquí? En plan, te sale lo del volumen ¿O no? A ver ¿Están hablando? No, pero deberías escuchar pajaritos No, no oigo pajaritos ¿No oyes pajaritos? No oyes pajaritos Bien Vale, a ver si va bien el stream Mientras te comparto ¿Lo habéis fluido, chat? A ver Bueno, ¿qué tal mujer joven? Oye, lo primero Felicidades porque Lo haces muy bien En plan Ahora me he dado cuenta En plan De cómo cambia En plan De cómo hablas aquí Por Discord En plan Que hablas como con más Gallos Por así decirlo Y en game Es como que Lo entonas perfecto Y le pones como La suavidad perfecta Y le queda de puta mal El personaje ¿Eh? Porque es Justo se ha reído Se está riendo de ti No, no Se ha reído igual que tú A la vez Qué fuerte Es que Jolín Cuando Me ha ofendido Un pelín Que pues ya has estado Una sorpresa de coño Lo hace bien No, hombre Pero O sea, me refiero En plan Ya sabes a lo que me refiero No, no, no No montes el pollo No montes el pollo No voy a quitarte El título de dramas No, pero es porque Claro, cuando Yo hablo normal Estoy siendo yo Y me salen mis gallos Porque no entiendo Y porque no estoy Pero cuando La tienes en la original De referencia Y te tienes que pegar a ella Y tienes que hablar Al volumen que ella habla Y con la cadencia Que ella habla Y todo Es otra historia Que por cierto Que sepas Que para el personaje El director Nos propuso A tres chavalas Yo entre ellas Sí Y me cogieron Pues eso Porque consideraron El estudio original Que era la que más Se pegaba al personaje De hecho recuerdo Que me dijeron Cuando fui a hacer prueba Que tenía 16 años Que era un poco mayor Que Atreus Sí Pero luego Cuando me cogieron Me dijo el director Que no Que debía de ser Es mejor que no Diga la palabra Cogieron Con este chat ¿Cómo? Es mejor decir Me eligieron O me Escogieron A lo mejor No es posible Decir que El director Me cogió No, el estudio Me cogió ¿Cómo? Perdón Perdón Me eligieron Me seleccionaron Exacto Ahí está Me tiquearon Pues cuando fui Seleccionada Me dijeron Que tenía 14 añitos Y que si podía Hacer el tono Más De niña Más jovial Claro Oye pues A ver ¿Podrías poner Esa internación ahora? ¿Tú crees o no? ¿Tienes algún contrato En plan Que no te deja hacer eso? No, no En plan Yo nunca grabo Cuando me piden frases así De puedes cantarle el cumpleaños O puedes decir tal frase Eso lo entiendo A mí también me da vergüenza Cuando me dicen En plan ¿Puedes mandarle un saludo a alguien? En plan Por vídeo Bueno Vergüenza Y porque no estoy segura De en plan El contrato de confidencialidad Si te dice No puedes Sabes En plan Capitalizar este personaje En tu beneficio Y no puedes empezar a vender audio A ver No estás capitalizando nada Porque soy yo El que gana dinero Con este stream Así que Ah bueno Es verdad Tampoco creo que haya Problema con eso Pues es que además Ahora tengo un problema Que es que estoy Yo te voy a intentar Pero tengo que escucharlo Un poco más Porque es que lo grabé Hace bastante Y no me acuerdo De como Pero es que estoy Medio Mala Oh No sabes Lo has hecho bien ¿Lo has hecho tú ahora? O lo ha dicho dos veces Lo he dicho yo Ah vale 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 Hostias Claro Ha sonado igual Pero es normal Porque eres tú Claro Pero hicimos 30 veces F Espérate Me están diciendo F Se está cayendo el directo ¿Qué pasa? Ay Dios mío Te hacen dedos No sé qué pasa Se te cae el stream Me están haciendo un ataque de dedos Un ataque de dedos A ver Ataque de dedos Buena por ti No sé por qué es Pero por aquí todo bien O sea no pone A ver Frames perdidos Tienes que ser algo de Twitch Porque yo mira Aquí estoy Hodginton Aquí abajo es que no pone nada De Frames perdidos Y nada Por mi parte está bien Es por el Tiene que ser por el este Por Twitch O algo que hoy anda me pega A ver Bueno perdón Yo si le doy F5 Me carga otra vez Y se pone bien Aunque tengo la calidad mínimo En el stream Para que no Porque mi internet humilde No puede tirar De estas cosas Que lo repita porfa Que no lo habéis escuchado 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 Algo que estabas contando Hola Ah pues que grabé 300 millones de versiones De muchas palabras Que ahora lo veo ¿Dónde estoy exactamente? Había un coño extraño Eso era Pero en el bosque de hierro Estás a salvo Oh que guay En el bosque de hierro Estás a salvo Es la polla tío En el bosque de hierro Estás a salvo En el bosque de hierro Estás a salvo Dios Que guapo Que guapo Rompe eso Voy Voy a buscar a tu Y alfano ¿Se van a dar un besito? Ah No te lo voy a decir ¿Has tenido que grabar Sonidos de besos? Para series y pelis Y para esto en concreto No Bueno Iba a darte más información Pero no tiene nada que ver Sigamos Sigamos El bosque de los gigantes Y cree que no existe El bosque de los gigantes Así le llama a la gente Bueno Lo llamó Tío estoy muy orgullosa de ti Me ha alegrado mucho Me ha alegrado mucho Escucharte aquí Además en el God of War O sea Y bueno Cuéntame Cuéntame lo que me contaste ayer Cuando hablamos En plan Lo de que Viste mi stream Es que es una Es una historia Pero hay lore Detrás de todo esto Y está relacionado contigo A tope Pensaba que no todos Los gigantes eran Bueno Es para que se calle En un rato Sí, sí O tú sabrás Cuánto hablar O cuándo no A ver Porque lo he visto En algún stream Porque ya no podía más Con la intriga Pero Normal, normal Normal Bueno Y qué haces aquí Planto, recolecto, sobrevivo Salvaguardo lo que puedo Pero ¿Por qué me esperaste? Porque mi destino Es desvelarte el tuyo Oh Qué guapo Qué guapo Qué guapo Vale, vale, vale Eh Es furro también tu persona Bueno, no me lo digas Vale Uy, ese grito Qué guapo ¡Hala, los ataques Que lanzas con Lorei! Ole Qué guay Te va a acarrear No te preocupes Si eres un loco Vale A ver Con el niño creo que no morí Ni una vez, eh O sí No me acuerdo Puede que una vez Morí o algo Te confiaste Dice ¿Te lo he muerto nunca con Atreus? Y palma Ya, puede ser Voy a hacer el Vaya, no lo ha dicho No ha dicho la frase estelar No, es que El listo se ha olvidado de él No, pero dice Otra cosa Un poco más grosera Eh, exacto Estabas ayer Sí, sí Es que suena a eso ¿Cómo vas a ataque? En plan Además los elfos también Ayer estaba diciendo No sé qué De Tu novia o algo así No me acuerdo Algo de decir Coño, espérate Que me juran Oye, qué guay Tienes un personaje De puta madre Por lo menos No eres En plan No sé Hostia, me he rayado mazo Has hablado por Discord Y a la vez aquí Y no sabía Quien me estaba hablando Yo no te voy a halagar El gameplay Ya sé Espera ¿Eso también existe por aquí? ¿Te suena de algo? La ardilla Sí ¿También haces la ardilla? Di la verdad Sí Soy la ardilla enfadada No, es lo malo No, es lo malo Cofra atrás Fuck Espérate, claro Lo he visto Lo he visto Pero es que no lo puedo centrar Tengo Ve que raya Te juro que estoy pensando Que me estás hablando tú Te lo juro No, pero se diferencia Yo suelo más Nasal ahora mismo Que estoy acatarrada A ver Pues le sale bien la voz Gracias, hombre Sí, efectivamente Procuro ganarme la vida con ello Cuando puedo Cuando me dejan Mejor dicho No era suficiente con una Bea Que ahora tenemos dos Beas Ya, bueno Mi vida Mi vida es dura A ver Te quejarás Sí Mira, me tienes a mí aquí Para darte conversación Y a la otra Que te va a estar halagando el gameplay Y te va a estar diciendo Que bien has hecho esto Si las dos me halagarias el gameplay Sería increíble Vamos No, no, no Yo no Yo es más Más imparcial Me sirve, me sirve A ver ¿Es una cota de maya? Me pregunto qué pensarían de eso Brock y Sindri ¿Quiénes? Pero mira que Son como Mira, ahí estás Un poco Los gigantes de Midgard Sois raros Son enanos en realidad Aún así Qué guay Le he llamado feo raro ya Sí A ver Ah, no Odio estos Odio estos Odio estos cabrones How How Pal Vale, estos son facilitos Son facilitos con el niño Con Kratos no Me revientan Pero con el niño Con un par de nistas A ver Oye, pero es súper bonita esta zona O sea, te ha tocado La mejor zona El mejor personaje En plan Yes, 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 yes Qué guay Pero yo estoy flipando Porque cuando yo grabé Vi alguna cinemática En plan un cachito Sí Pero estaba Sin hacer Se le veía como el molde Sí Y teníamos las cámaras De los actores Para verles las bocas Y pues seguirlas Como si fuera doblaje tradicional Eso es algo que mi padre Sabes que Da igual No tenía ni idea De dónde salía Ni cuándo Ni cómo Ni cómo se veía Es eso Increíble O sea, pero en el trailer Tú no salías, ¿no? Te dijeron que ibas a salir En el trailer Al final no ¿Cómo fue eso? Cuando Es verdad Tú llega a la zona Y te cuento toda la historia Vale, vale Vamos Pero O sea No lo pregunto en plan malas Pero en algún momento Nos O sea, ¿te vas a callar? En plan In game En plan Nos vamos a separar Y podré estar en plan Con este solo Para que puedas contar la historia No No, te va a acompañar Toda esta zona Toda esta zona Vale Sí Bueno, pues entonces Lo bueno es que puedes estar Escuchando a la vez Así que Te vas a callar Te vas a callar De una vez A ver Coño A ver Algún sitio Vas a llegar a un sitio En el que te diga Eh Puedes ponerte a hacer no sé qué Yo estaré no sé dónde Y Ahí Ah, vale, vale Pues ahí Vale, vale Eso está Vale A eso me refería A eso me refería Sí, pues eso Ese Ese Lo quitas Y el resto Gracias Al que des un paso Te va a halagar Yo no Me parece que vas por el buen camino Mira, ¿veis? Me acaba de halagar otra vez Sí Es verdad Es una pelota Esta Bea me cae mejor, eh Esta versión de Bea Me cae mucho mejor Te caerá bien Angboda 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 A mi destino ¿Qué? ¿Qué? Eso ha sido muy tú, eh Ese que ha sido muy tú Sí ¿Qué? ¿Qué? Pues a ver Es que ahí sí que tienen que salir Pero porque es como De ley, ¿no? O sea, si tú trabajas en algo Tienen que acreditártelo Pero Es que ahora que lo pienso En el God of War anterior Al principio salían los nombres De los actores En la versión doblada Entonces no me he fijado en eso Y una vez Fanfac Una vez En una serie En la que mi hermana No pisó en estudio Ningún puto día Sí Cuando en Netflix Fui a ver los créditos Y ponía Verónica Llaneza Y yo ¿Cómo? En serio O sea, que la habían contado Al principio Pero después no O sea, contaba ¿No? ¿Se liaron? Alguien dijo Hola, es Llaneza ¿Quién de las dos? Verónica 50 más 50 Por si debe acertar Y se equivocaron Y claro Yo dije Me lo han pagado a mí Voy a hacerlo yo Pero han puesto a mi hermana Nice Oye, pero Desapareces Y apareces ¿A dónde tengo que ir? Es que como tiene Los colores muy cálidos Se camufla con el bosque Sí La verdad es que no sé Normalmente ella lleva La iniciativa Y te dice por aquí O va andando Y la sigues Así que no sé A ver Háblame mentalmente ¿Cómo era? Brognar ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba tu personaje? ¡Ángboda! ¡Ángboda! Eso, eso Brogda Vale ¡Ángboda! ¡Ángboda! ¿A dónde tengo que ir? Eh... Prueba a ir por ahí delante A ver si te sigo ¡Qué guapo! Espera, te voy a ver si este cofre No sé por dónde cofre Esto ya lo has abierto ¿No estás dando hacia atrás? Sí, pero me está diciendo Que no vaya por aquí Es estúpido esto Es tontísimo Estaba pensando ahora mismo este Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Estás seguro? Mi futuro marido Vale, vale Sí, por aquí Por aquí Vale, vale Creo que sí Vale, vale Bien, bien Vale Mira, ahí estás Ojo que rápida vas, ¿eh? Sí ¡Coño! Ojalá Ojalá Te tengo, bro ¿A dónde vamos? Mi madre registraba sus visiones Sus profecías Creí que te gustaría verlas ¿Y tus padres? Eh, aquí en cofre Están... Mira, sé que tienes muchas preguntas Pero esa... Guárdatela Uy Que te la guardes Lo siento Vale, vale, vale Tranquila, calma Chica Madre mía A ver Redes de la dobladora de voz Dobladora de voz No, no Doblas voces No dobladora Coges una voz y haces boom Y manteles Y cucharas con la mente Y esquinas Y... Soy dobladora Dinos tu nombre profesional Beatriz Yaneza Mielgo ¿Cómo? Mi nombre profesional es ese En plan... Ya, pero es que Se te ha escuchado No se te ha escuchado Has dicho Triz, no sé qué Beatriz Yaneza Mielgo Ahí está Búsquenla en Infojobs No Si quieren cortar Hostias Un boss ¿Esto qué es? Ah, que puedo Espérate ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo una habilidad? Pulsa para pedir la ambugada Que pul... Vale, vale, vale Vale, vale Vale, esto es un miniboss, eh Gorda puta Ahí está No Pero ¿Por qué tengo habilidades En plan... A la derecha ¿Son tuyas o mías esas? ¡No lo hago ya! Igual es que se te va a repartar que ella Son tuyas O sea, son... De ella, pero... Son tuyas Pero son mías Claro, pero... Pero ¿Cómo activo la azul? El A y la S Es que no me sale como ningún botón para... A ver Tiene pinta de doler Tiene pinta de doler Un poquito, sí Vale, voy a... Ahí está Es que alfa Vale, facilito, facilito, facilito Las partes Gracias Gracias Y caso Esto es lo que dice Bea Después de ver un stream mío ¡Mentira! Es lo primero que hace Me llama y me dice eso ¡Campeón! ¡Qué bien has estado hoy! ¿Me ayudas con esto? Ah, claro Olé, míralo ¡Qué guay! Me está gustando mucho esto Esta parte está muy guay Pero es que con Atreus Siempre es muy fácil, ¿eh? El gameplay Es como... Los bichos no te quitan nada Porque la gente ya le tiene un poco de tir Y entonces dijeron Bueno, no vamos a hacer que en gameplay Encima sea peor Ya Es el medallón de ahí Sí, sí, me parece ¡Uh! Pedazo de medallón ¿Una carrera? Sí ¿Qué? Ahí vengará La leyenda del gaming O la leyenda del doblaje ¡Puedo ir más duenda! ¡Ojo, ojo, ojo! No, no, no Te tengo, te tengo Te tengo, te tengo ¡Eh! 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 ¡Eh, pero que a mí no me dejaba! ¡Voooy! Aquí, aquí ¡Hop, hop! ¡Ja! Eso a ti en el guión ¿Cómo te lo pone? Como ¡Ja también! Pues claro, de repente te dicen Normalmente estás al final Sí Y te dice ¡Corre, corre, corre! ¡Me cago en la leche! Estaba tentado de historia Me ha asustado tus técnicas Para distraerme ¡Distracción! ¡Mierda, ganaste! Bueno Mira, hasta te hace la derrota más fácil En plan, bueno, no pasa nada Anda Loser, debí haberte dicho No, pero a veces el guión Cuando hay gestos así Te suele poner al fin A la rotafila Sí Y oyes ¡Ah! ¡Ah, qué malo! Mantén pulsado cuadrado Para invocar el halcón espi... ¡Esto es! El halcón espiritual De Ang Borda A Ang Me cuesta mucho decir Ang Borda, Ang Borda Una suerte loca Es como Ang De Avatar Ang Borda Y Borda Ang Borda La Borda de Ang ¡Hostias! ¡No! ¡Oh! 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 Espérate, espérate, espérate Espérate que me funan Espérate que me funan ¡Oh my god! Vale Voy a flechitas, ¿eh? Estos están duros, ¿eh? ¡Buff! ¡No! ¡Loki! ¡No! ¡Tengo una pierna de mí! ¡No puedo resumir! La voy a usar, la voy a usar ¡Ah, no! ¡Lo haces tú! ¡Lo haces tú! ¡O sea, Ang Borda! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Gracias! ¡No! Vale, pero si ya muero otra vez Ya, ya, ya la palmo, ¿eh? Ya la palmo Creo que está cayendo el string todo el rato Y no sé por qué Vale Ataque de deditos Ya van siete veces que se cae Eso tiene que ser Twitch, gente A mí no me pone que se me esté cayendo No tengo phrase perdido, ¿sabes? A mí en mi string no se me ha caído El que tengo abierto en el PC ¿No? Son microcortes, me dicen Vale 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 Perpetuar el legado de nuestro pueblo Perduraría A pesar de los esfuerzos de los AS De nada por el carrito Eh, perdona, pero... Bueno, sí El resucitar ese Ha sido, la verdad Ha sido clave Ha sido clave, ha sido clave Si no, tendría que haber pagado ya 25 pagos Es que ¿a quién se le ocurre? Es que si dijeras No, es que soy una persona Realmente habilidosa Que ya sé conocer juego Así que, como sé Que no voy a morir nunca Me hago este reto Pero Es más bien al revés Si lo haces, te da la gana Ah, efectivamente Así es mi vida Hola Hola ¿Eso no es magia, Banif? ¿De dónde crees que la aprendieron? Vale Esta zona es más de Chile ¿Y ves aquí? Vale Ah, esto parece un lobby, sí Esto me recuerda a la casa de Freya del Uno En plan, donde estaba la tortuga del gigante Ah, sí Es verdad Qué ganas tenía de verlo Pero como más avataresco ¿Quién es esta? Muchos gigantes Es hermoso conocer el camino y seguirlo Por supuesto Otros ven el futuro y Caen en la confusión Eso es un error por mi parte, ese tono Porque como no tenemos imagen Viendo ahora dices Debe haber sido Por supuesto Otros ven tan y cae a confusión Pero lo cerré Lo firmé como Si le estuviera respondiendo Algo que era difícil Por supuesto Pero no tienes imagen Entonces es que es muy loco verlo ahora Porque es como haber hecho un puzzle Que el director Sí Con una imagen general De cómo va a ser todo Y te va guiando Y te va diciendo En esta escena Estás con este ánimo Ha pasado esto al otro Pero es que a veces Él tampoco lo sabe Entonces estoy flipando muchísimo De verlo y decir Hostia Cómo empasta todo Y que parece que están hablando entre ellos Pero vas sin tener ni puta idea De qué dices Ni por qué lo dices A qué está respondiendo ¿Qué te han respondido? Pero las voces en inglés Sí que las tenéis ¿No o no? Sí, claro Pero aún así Yo solo escucho lo que dice ella No escucho lo que le responde Ni nada Y también Viendo esto Me estoy dando cuenta De que igual Te están llamando friki Es interesante lo que está contando Ignóralos Ignóralos En el fondo es Les gusta En el fondo les gusta Y es una información Que podéis tener Y que cuando alguien os pregunte Pues os sacáis la picha Diciendo Pues para tu información En doblaje Interceptáis esto No, pero es verdad O sea Viéndolo ahora digo Hostia Que Hemos doblado archivos Del Sí Uy Ya has dado a arista Pues hala Ya vuelve a hablar Pues se vienen spoilers ¿Cómo que spoilers? Es la línea spoiler Estaba en el muro Ya había ocurrido todo Justo como decía Pero Esta parte no estaba Somos nosotros ¿Qué hay en la bolsa? ¿Quién será? No es Odín Pero como que nosotros Los de la izquierda O Thor Esta es la moral Que salía al final del juego Hostia No 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 está bien No puede ser lo que sucede No, no No, 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 no No Esto no es real El bosque de hierro No es real El utangar No es real Nada es real Nada es real ¡Aaah! ¡Dios! Estás bien Estás bien Oye, no pasa nada Todo irá bien Mírame Ay, me da penita Me da más pena Siendo lobo que humano No sé por qué Porque es precioso Sí, es muy bonito Ay, respira Ay, mira Bien Eso es Mira, está bien Ojito Es que bien Qué expresión Estoy en los ojos Sí Volvamos Buah, tu personaje Buena mucho Sí Tranqui Estás bien Lo siento No sé No sé qué ha pasado No te preocupes Por eso Les pasa a todos ¿Qué les pasa a todos? No lo del lobo Pero sí sentir miedo Por el futuro Ese no puede ser Mi futuro Dice que sirvo a Odín Y que mi padre muere No puede ser Oye, así van a ser las cosas Desde ahora Cuando antes lo aceptes Mejor Pero bueno Bueno, es que se está poniendo tonto Pues A ver, tú Te estás calentando, ¿eh? Te estás subiendo Dos tonitos Escucha Olvídalo De momento Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Y es Evidente Que estás desarrollando Poderes Que aún no comprendes Demos un paseo Sí Puedes ayudarme con algo Y yo te enseño Ya sabes Cosas de gigantes Ah, vale Pero dijeron Ayer En la parte esa Que nos metemos Como en el mundo de arena Que vemos visiones y tal Que Las profecías No tienen por qué Cumplirse a rajatabla ¿Sabes? O que se maliceparetan Exacto Exacto O sea, a lo mejor aquí Está Kratos Pues Tumbado, ¿sabes? Porque está cansado o algo Bueno, lo he tapado Y a lo mejor yo estoy apoyándole Mientras Thor le está trayendo un té O sea, puede ser No significa que esté muerto Además creo que estaba con los ojos abiertos Claro, claro Está, está Y luego está con Odín Porque bueno A ver, en verdad Es padre, ¿no? Si es Loki Bueno, igual es como un tib Puede ser No te engañes Deja de pedir spoilers No estoy pidiendo spoilers Necesito tu ayuda con esto Y Bea no va a spoilear No, pero no puedo spoilearoslo todo Hostia, pedazo de... ¿Eso qué es, Bea? ¿Qué? Esa bolsita que tienes ahí ¿Nunca has visto un alijo de hierbas naturales Con propiedades medicinales? ¿Qué es esto? Por aquí, sígueme Ni me responde Ni me responde ¿No ves que es como la hierba? Sí, es verdad Está todo el día ahí Es una hippie Ojo, espera Joana Joana, dice Loki, esta es Yala Yala Hola, Yala Yala, Yala Qué guay Un placer conocerte Se parece a la vaca Que tenía Brock en el primero O bueno, me lo recuerdo Como que era algo así Era como una vaca rara también Se la comió Se la comió al final De verdad A mí se me había olvidado Pero me lo dijeron ayer Que se la comió Pues que no la vea esta Que se la come también Uy ¿Me puedo subir yo también? Claro ¡Oh! ¡Olé! De paseíto, chicos Bien Ganga 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 Bueno Supongo que ya sabes Todo eso del campeón De los Jotnar Sí Entonces ¿Quieres que te llame así? No Loki está bien Claro Campeón Vaya dos El campeón ese Me ha recordado mucho a ti Bueno ¿A dónde has dicho que íbamos? Tenemos que buscar fruta Si seguimos el río Encontraremos algo Ah, lo controlo yo A ver Claro Es un juego Claro Es verdad ¿Qué quieres? Quedarte mirando Durante de las horas Oh, el agua Qué bonito Es que vive en una zona Que me da bastante envidia Bueno, aquí hay unos gases Un poco extraños Silencios Vale No, se llaman así Solo crecen en Jotunhan Mi madre y yo nos echábamos la siesta en ellas cuando se peleaba con mi abuela Era el único lugar donde encontraba algo de paz No se te hace raro escucharte a ti mismo en plan de En serio esto está pasando En plan Estoy en God of War En este juego en concreto Sí Hablando contigo Sí Después de Ah, eso lo puedes disparar No sé si ¿En serio? Desde aquí no me deja A ver Hola Concha Tienes que estar subido en algún sitio en plan quieto Claro, de pie, ¿no? En plan fuera del bicho, supongo Sí, pero no sé si Desde dónde tiene que ser exactamente Solo es para que no sepas Vale, vale De momento no me deja sacar nada A ver Qué bonito Parece un poco Andorra esto Sí, claro Ah, mira esto Esto se lo va a comer un lobo Pero si los lobos son más carnívoros que mis tetas, ¿no? ¿Vulviverdes? ¿Vulviverdes? Para hacerte más fuerte Saben fatal No sé cuántas veces grabé vulviverdes Coge los vulviverdes Deja los vulviverdes Te vas a coger vulviverdes Mira ahí otra Parece que le gustas ¿Puedes coger esa? Sí Do something, boy ¡Mira la ardilla! Ahí está Yo no lo había visto Bueno, es una especie de ardilla armadillo Sí, es más un armadillo, ¿no? Sí Sí, son buenos amigos Ojalá pueda conocer alguno más Ay, la música Sí Es que, joder, macho Te ha tocado en plan Imagínate que te Yo qué sé Imagínate que te toca ser Un topo en la nieve, ¿sabes? Y solo tienes una frase No, pero Bueno, a ver si habría sido Que está bien también, ¿sabes? A mí me encantaría ser un topo en God of War En plan y tener una frase Pero Te ha tocado en plan Un personaje súper guay Una zona súper guay Es que es la hostia esto Sí, sí, sí No, pero Es que Creo que tengo que salvarle la vida a mi padre Anda Sí Claro, todavía No le he contado a Kratos Bueno, a Treus no le ha contado a Kratos todavía Que Que he visitado a Freya O sea que En el momento en que se entregué Entonces será mejor subir No creo que se lo diga Esta es la edad del pavo ¿Tú crees? No Uy, ¿qué pasa? Ah, que esto no es suelo Pensaba que era suelo Sube Hop Espera, ¿hablabas conmigo o con el Jack? Espera, da pa' atrás Da pa' atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Prueba a disparar las conchas Que están ahí ¿Pero desde dónde? Ah, esto es de aquí abajo Aquí Ahí de enfrente ¿Ves? Prueba a disparar Ah, estas enanas Me cago en Por si sirve Ah, si abre la boca Espérate No sirve de nada Y con la otra flecha No tienes las Alfalfa Alfalfa Pues igual estas no la hacen Yo es que he visto a gente que las abre No te conoces muy bien tu Tus tierras, ¿eh? De visita del juego Después Uno O sea, dos ¿Qué? Igual es porque De nada No tiene que pasar ahora Pero más adelante Vale, mira, mira Ese sí, ese sí Ese sí Ajá Mira, ya ha soltado un poco de loot Ay, Dios mío Menudo Hostia, ese sí o tú Qué bueno El Yala cuando la llama Yala, Yala, Yala Tú primero Vale ¿Y se ha caído aquí el loot o qué? Sí Sé que estamos aquí divirtiéndonos Pero Tal vez Deberíamos hablar De lo que viste en el mural Lo que vi es imposible que ocurra Jamás me uniría a Odín Y menos si pierdo a mi padre Si algo aprendí de mi madre Es que estas cosas acaban cumpliéndose De un modo u otro Mi padre me enseñó a Cerrar mi corazón Pero No puedo Ante esto no Pues ese audio Igual lo grabé De lo último Y sale al principio del juego Ah, claro O sea, no grabas en orden cronológico ¿No? En plan siempre es Por timings y por Nada No llego No sé con qué criterio lo mandan En plan Será cuando lo van teniendo Pero por ejemplo Es que me flipa Haber hecho por ejemplo Cinemática del lobo Eso sí lo hice Viéndole la boca Y viendo la escena Pero lo que pasa antes Lo que pasa después Sí Pero lo anterior Y lo posterior No Y es como Pero eso es cinemática también O sea Ya, pero lo que pasa es que No tienen las cinemáticas completadas Y no pueden mandar En plan una cinemática No completada Porque si eso se filtra Después habría muchas críticas En plan de Uy, esto de gráficos está mal No sé qué No sé cuánto Sabes Que las compañías siempre Siempre hacen eso Pero eso no ha movido Porque claro Tú igual Alguna vez he pensado En ir a Asgard Es que Hablan mucho Los dos Hablan muchísimo Mi padre nunca me ayudó A desentrañar mi destino Pero cuando me quedé A solas con Odín Se ofreció a enseñarme Si estabas a solas con Odín Podía haberte matado fácilmente No sería tan Fácilmente Vamos a ese saliente Sí ¿Esto lo puedo romper? No Vamos aquí Igual Igual no sé No No creo Como tenía la madera pintada Pero igual es de otro lado Me encanta como se pone de pie El bicho Yala, yala ¿Sabes cuándo está madura? Yala ¿Me la enseñaron a mis padres? La verdad es que tiene su amiga Así que eso de que sabes Todo lo que va a pasar Es una milonga 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 Qué modelo De repente ¿Te acuerdas de tu personaje En Sunset Overdrive? No se habla de eso Me la liaron muchísimo ahí Porque me pasó algo parecido Engañó Esa historia No te la conté Creo que me la has contado Pero no recuerdo Así que repítemelo Pues básicamente Ya no pasa por debajo De este tronco Ya la Ah, ¿ves? Mira, ahora sí que tengo que romper esto Barabim Barabam 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 Bum Eso es Venga, chico Ahí está Sí Básicamente Microsoft me contrató Para hacer como una frase De un personaje Y me dijeron Tu personaje va a ser un zombie No sé qué No sé cuántos Y yo la única referencia Que tenía Era como Una imagen Empresa en un papel Enana Con la cabeza De un zombie Pixelada, ¿sabes? En blanco y negro Y dije yo Vale, ok Tendré que decir las frases estas Y yo qué sé Me dijeron Pon voz de zombie No sé qué No sé cuánto Así que yo dije Venga, vale Voy a intentar poner voz de zombie En plan Yo qué sé No soy actor de doblaje ¿Sabes? Y empecé a hablar Como en plan Chico Te has perdido Chico Te has perdido Algo así ¿Sabes? En plan Con la voz súper jodida Y tal En plan zombie Y después Tuvieron la audacia De poner esa voz A un personaje En plan normal En plan El personaje Era un NPC Blanco, hetero De 30 años Y está No, de 40 años Y claro Con gafas y no sé qué Y no era un zombie Madre mía Y me pusieron esa voz ahí Y claro Me caí una de mierda Por eso Y dije oye No es mi culpa No es mi culpa A ver Se juzga el resultado De algo Pues por eso Por lo que ves O lo que oyes Y no se tiene en cuenta Que el proceso Que ha habido detrás Puede haber un malentendido Puede haber un lío Puede haber un lío Que alguien lo haya piciado Si después El director de doblaje Me lo encontré de fiesta Como tres meses después O algo así Te lo juro En plan de casualidad Y me dijo Tío Tú lo hiciste bien No fue tu culpa Estas cosas pasan En plan en el mundillo En plan que te cambien De personaje O lo que sea ¿Sabes? Y eso es lo que me pasó Y aparte entonces Como que Le tengo mucho miedo Y respeto a hacer esas cosas Y además que tampoco En plan O sea Yo no me gusta En plan cuando pillan A influencers Para hacer cosas En plan papeles Serios Y cosas así ¿Sabes? A no ser que seas Luisito Comunica En Sonic Pero Bueno Es que es una cosa Que A ver Yo entiendo que Pues yo que sé Si tú has hecho La interpretación O algo así Y dices Joder Porque Pues voy a intentarlo Voy a Pero en ese caso Fue mala suerte Básicamente Volvemos a estar aquí Espérate A ver Y off está Tengo que bajar ¿No? Virtual Hero Ya pero Virtual Hero es algo mío En plan no es Ay coño es verdad La concha La concha La concha De todas formas Hubiese preferido ¿Y dices con Guitar Hero? No Guitar Hero No Guitar Hero No Guitar Hero Un anime que dice En plan Ah coño ese sí 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 Pues eso Claro a ver Eso era mío ¿Sabes? Y Pero yo hubiese preferido Que lo hubiese hecho Alguien profesional Y de hecho Lo iba a hacer alguien Pero Me insistieron mucho En plan Tiene que ser tu voz Y tal Y no sé qué Bueno Creo que para gente Que le puede hacer Es más Canónico Y más gracioso En plan Verle con tu aspecto Y verle con tu voz Mangel lo hace De puta madre Mangel es la hostia Súper divertido En Virtual Hero Joder A mí Bueno Es que Me parece En plan Como muy loco El hecho de decir Tenemos un personaje No sé A mí me parece guay Que le hicieras Que es como Ya sabes A lo mejor Odin Te necesita para algo Puede que No sea lo que parece A lo mejor Quien lo engaña Soy yo Entonces es como Todavía más Joder Mi padre ha caído Un par de veces Ah Un maestro Del subterfugio Subterfugio ¿Qué es subterfugio? Creo que le pregunté Al director Cuando lo dije Pero yo no me acuerdo El director Sabía todo el lore Del juego Y todo eso En plan Se lo tenía Súper El director está puestísimo O sea Está todo el día Informándose al respecto Busca toda la información Que puede Si no sabe Pregunta de tal Si no Eso mola Ahí es cuando saben bien las cosas ¿Sabes? Cuando se hacen cariño Y con pasión ¿Sabes? Es que soy el puto amo O sea Es una pasada La figura del director En general Que dices Hostia Es que es lo que te digo Es el que Monta el puzzle Arreglos en el arco O algo ¿Puedo...? Por supuesto Tengo herramientas En ese cofre de ahí Oh Te he dejado algo En el cofre de las herramientas Nos vemos en Yala Cuando quieras marcharte Pero esto Esa es la señal de Por aquí El tiempo que quieras ¿Se ha convertido esto En farming simulator o qué? Bueno Las líneas Las líneas le dan mucha viveza Oh Vaya Que he cumplido Mira que pelota es Dile que nos animaron Mira soy yo diciendo Que lo has hecho muy bien El doblaje Por piedad Por piedad Me costó mucho Cravar ese pigmento azul oscuro Del cielo Pues lo conseguiste Es precioso Que pelota es este chico Me gusta mucho La intonación que le has puesto A tu personaje Bea Pues si escuchas el inglés Con suerte Te transmitirá la misma ¿Eh? Estaba... Ah que estabas haciendo Lo mismo que el hijo De la gran Claro, claro ¿Qué es lo mismo que el hijo Antes dijiste El Utangard puede ser algo confuso Pero ¿Qué es? ¿Conoces a Ymir? El primero de nuestro pueblo Murió hace mucho ¿No? Odín lo mató Ymir es acá que tú Odín destruyó Todo lo que quedaba de él Salvo una cosa Sus sueños Odín no podía tocarlos Y pasaron a ser Nuestros Nuestros Nuestras Nuestros No hables con ella Espera Tengo un segundo Dame No la sigas Vale, vale, vale Para, para, para Uno ¿Raíces de Beast? No Puedo quedarme Quiero quedarme Eso es Vale A ver Uno No has mejorado tu equipamiento Vete para atrás Que no has ido al armario Gracias, gracias No, por ahí no es Ese es su estudio Ahí no tienes nada para ti Vale, voy en boda Voy A ver No A izquierda Creo que estaba a la izquierda No, esto es el armario Eso es Eso es El armario Vale Vale Ahora Atuendo el campeón De los Jotnag Ah, mira Puedo cogerlo Ah, puedo coger todo Bueno Arrasa con lo que veas Sí, sí, sí Sí A ver, no me hace falta Estar más chetado Con este Porque es que es súper fácil A ver Y no te has parado a pensar Que igual Piensas eso Y dices No, estoy súper fuerte No me subo nada Y ahora llegas a una zona En la que Y estarás sufriendo Durante dos horas Para que se acabe esa zona Porque no te mejoraste nada No, no creo Vale Quiero que me spoiléis una cosa A ver ¿Habrá un boss en esta zona? Sí Sí Vale, entonces A lo mejor Sí que tengo que Ponerme las pilas A ver Un poquito Aumenta en gran medida El aturdimiento por ataques Vale Es que esto está muy bien El arco que Que tengo ya A ver el arco de Jotnar Aumenta el daño de estado Que inflige las flechas rúnicas Las flechas normales Se disparan desperdigadas No Me gusta más este La verdad En plan el aturdimiento Hace que el R3 Se active mucho más rápido Y se ha visto Así que lo voy a dejar Así de momento Afinación sónica Las flechas sónicas Infligen estados mejor Tatos Bla 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 Los ataques cuerpo Pero cuando los enemigos Defectos sónicos Aumentan en gran medida El aturdimiento infligido Los enemigos que maten Con una flecha rúnica Explotan E infligirán bastante daño A su alrededor Eso está muy bien Puedes decir Lea, si tú tienes Este medicamento Consulta al farmacéutico No, 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 no Voy a subir un nivel A cada cosa Yo creo que es lo que renta Yo creo que es lo que renta A ver Porque todo me viene bien Al fin y al cabo Y si encima hay un boss Algo bueno Ayer hice un boss con el niño Y fue un paseo por el boss Facilito Facilito Quede con el niño Vale, tengo Voy a fabricar una piedra de resurrección Just in case ¿Qué dices? Que creo que las criaturas Subirán de dificultad A medida que avances en la zona En plan Ahí ves Es que yo Bueno, es que Te flipas con demasiada facilidad Que va Pero A ver La verdad es que ayer Unos elfos de mierda Me dieron un porculo Bastante grande Y perdí como 200 euros Solo con los elfos Vamos a ver Pero es que O sea, bueno Pero Mira Si ahora me vengo aquí No tengo para habilidades Soy pobre Claro, es que no he matado a nadie todavía En plan No, no tengo Es que cuando recolectas Bulbiverdes No te dan experiencia Y lo que he estado haciendo Fabrica el arco Es que ese arco Me renta mucho más el que tengo Me gusta mucho más el que tengo Chat Vale, podemos ponernos en marcha Anger, boda Ang, boda Ang, angua Angua, angua Angua Boda para los amigos ¿Sabes? Yo también pinto Bueno Dibujo Ya está intentando ligar De todo Monstruos Artefactos A mi padre muerto ¿Cuál llegos a que padre y yo Encontremos en nuestros viajes? ¿Tu padre también es artista? No 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 A ver, ¿dónde? Pues estaba deseando ver Si en alguna zona Habría gritado más de la cuenta En plan Que esté en tu puta cara Y te diga Algún animal que pueda Ir más rápido No te lo tomes a mal Yala Por supuesto Lo he llevado a puta gorda Si A la pobre vaca Esto es mucho mejor A la vaquilla Ramona Listo A ver De esta me encargo yo Hay otra un poco más arriba Coge solo lo que necesites ¿Ves? Cojo solo lo que necesite Vale ¿Más arriba dónde? ¿Chiqui? Sí Pero esto no es arriba Lo que atrás Derecha Atrás ¿Qué dices? Izquierda Es algo que brilla Ah, vale Esto, sí, sí, sí Es el tubérculo Sí, sí Esa rama Esa raíz Es que en una forma Un poco suspicios Eso es Solo un poquito Con retorcer un poco basta Claro, yo grabando esto Decía retorcer ¿Qué? Claro, esto no te diría es imagen, ¿no? Ya vamos Claro, yo decía ¿Qué cojones estarán haciendo? A ver Y sabía Me había hecho una idea ya De que era una friki de De las hierbas Pero no le caigo nada bien ¿Verdad? Sí Es que Aparte de mí La única persona Con la que ha pasado algo de tiempo ¡Drogur! ¡En el risco! ¡Hostia, nos caemos! He visto algo de izquierda, ¿eh? Para coger Ostria Vale, vale, vale Nada, estos son fáciles, ¿eh? Estos son fáciles ¡Enséñame el lobo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Enséñame el lobo! ¡Oh! ¡Momento foro! ¡Hostia, que revienta! ¡Aguanta! ¡Hala, hala, 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 hala ¡Tenta el parry, eh! ¡Uuuh! ¡Dios, te cobro! ¡No! ¡Hostia, me quemo! Eh, hay que hacer el... Ahí está No lo voy a decir Si él no lo dice Ya no lo dice nunca No Creo que se arrepiente No suenas así tampoco Lo hizo Lo hizo Bueno, no sé Es como Es muy raro cuando cambio Sí, pero está mucho mejor ¿Te hace falta? ¿Te hace falta el qué? Yo, you need them El control, supongo Ah Que pasa por mi tono increíblemente proyectado Derivared ¿No has entendido que se refería al control? Lo que me hace falta es vida Eh, aquí arriba he visto algo, espérate Mira, mira, eso, ¿ves? Ya decía yo que no estaba loco ¡Ah! ¡Bom! Mierda, podría haber sido vida Runa quebrada, me sirve Una runa quebrada ¿Para dónde vamos, chiqui? ¿A quién? Bueno, al menos aquí abajo hay raíces Cógelas mientras buscamos una salida Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah, sí Menos da una piedra, supongo Mira ella como hace con la mano Pero en verdad no está haciendo En verdad Como tú en la vida real ¡Cuidado! Sí, yo solo fijo que hago Vale, esto Este es el boss al que te referías Y de coña, ¿no? No Vale, vale Me sirve Voy a guardarme entonces La mierda ¡Hostia! Tengo una piedra, tengo una piedra Pero no la voy a usar todavía Voy a regalar subs Porque si viene un boss Prefiero Gastarlo ahí La verdad Prefiero gastarlo ahí Así que primera muerte, chicos Pega fuerte ese cabrón, ¿eh? Ya decía yo que necesitas vida Me ha reventado Me ha jodido Que flipas Vale Pues vamos ya Por mil Trescientos Veinticinco Gente Bien Bien Aplausos Cameto está respondiendo ¿Dónde? Oh, espérate ¿Está en stream Cameto? Cameto Cameto Es un señor francés Que me cae muy bien ¿Está? Carmelo Está en stream A ver Un segundo, Bea Oh, mira, mira, mira Está Cameto, my friend Espera, que voy al stream Tú y yo Eh, do you want to speak on Discord, my friend Oh, Dios mío Creo que no me escucha, ¿eh? No me tiene puesto ¡Eh, me ha desmaneado! Grande Grande, Cameto Que el rat ¿Ves? Los franceses me llaman rata Cameto, ¿eh? ¿Quieres hablar en Discord, my friend? No solo los franceses Los franceses me llaman rata No solo los franceses Eh ¿Quieres hablar en Discord, my friend? Eh, do you Sí, sí, sí Seguíme en Twitter Y te envío una DM, ¿vale? Ah, I will send you a DM now With my Discord, my friend A ver Isbeit, don't listen to him Isbeit, don't listen No, no, no Don't trust The rat Eh, a ver Voy a ver si me sigue Pues Bea, espera un segundo, ¿vale? Ahora vuelvo Sí, claro Es que esto es importante Porque vamos a jugar No Eh, eh Si te apetece, eh Señorita, si te apetece Si te apetece No, no te preocupes Si te apetece Nadie te obliga Salucina a tus business Con este French people French people A ver Le voy a mandar mi Discord A este ombrico Pues ahora Ahora vamos, ¿vale, Bea? Vale Suerte Gracias, hasta Hasta El chat de Kavito Está Tirando me va a hacer mierda Seguramente No sé cómo copiar Mi puto Discord, tío ¿Dónde está? What the fuck, bitch Mi cuenta Modo streamer habilitado Ah, vale Es por esta mierda Vale, un segundo, eh, chicos Deshabilitar Aquí está, vale Copiar Aquí está, vale Perfecto Modo streamer Eh, Kameto I sent you Friend request, ¿ok? I sent you I mean My Discord On Twitter A ver, chicos Oye, Bea Es increíble, eh Estoy súper contento Y orgulloso de ti, Bea Estoy súper contento Y orgulloso Eh Kameto Send Me Yours Please I have many requests Vale, ahí está A ver Amigos Añadir amigos Vamos a hablar con Kameto, gente Ah, ¿ya eres amigo? Ah, we already have each other added, I think Ok, voy a llamar a Kameto Voy a llamar a Kameto, gente Y luego, luego os traduzco, ¿vale? Habrá que hablar en inglés Un segundo, chicos Yo, what's up, man I, I can't hear you I think you're muted Is it good now? Hello It's good now How you doing, man? How are you doing, my friend? I'm fine, I'm fine People were calling me a rat Because I didn't sub to your channel My subprime is available Ah, don't worry, don't worry, don't worry Don't worry, man No, because they didn't tell you rat to you Ah, ok No, no, I'm used to it So don't worry It's still good How you been doing these months? I'm doing good Oh, shit Can we go again? Nice What about you? I'm fine I'm here playing God of War But I'm a little bit I'm hyped for the football match Yeah, I saw you were in the list Did you train a bit or? No, nothing I'm gonna die after five minutes Are you good at football? No Ah, nice, that's nice Yo, but I'm gonna play five minutes But I was going there Just or primarily just to play against you So please But I'm the coach, you know I know, I know But please, man You have to play at least five minutes It doesn't depend on me Yeah, yeah, yeah Yo, yo It's a YouTuber's match We can do whatever we want Yeah, of course Like, like It's for fun, you know Okay So when you get in I get in Yes Yeah, that would be awesome Okay I will ask Because it's not my I'm not like the guy who's doing the show I will ask And I will tell you Or maybe I won't tell you And when you get in I get in Oh, ah, oh Yeah, okay Okay But if you're into it Like, I'm fine with that But yeah You can ask And see if that's possible But it will be a It will be an honor For me to play Against you And your team Yeah, thank you You've become so nice Since the Pixel War Maybe it's your true personality You are nice Okay What happened in the Pixel War Stays on the Pixel War You know That's what I said to my chat Okay Yeah, yeah, yeah No hard feelings On the football camp No, no, no No, no, no No, no, no Don't worry And I have a surprise for you But I can't tell you yet For the match, okay? Okay, okay So Day of the match You will have the surprise Yes, yes But Okay We need to play at least Five minutes Like I'm going there I'm gonna die after five minutes Because I vape I haven't trained Since I was 16 years old And I'm gonna die on the field But If I play You have to play too You know You know I'm not the greatest player So I will play Five minutes Okay Okay, me too Me too Me too Okay, okay That's good That's good Cool, man I'm so hyped for this It's gonna be fun Yeah, you should train a bit There is still time, no? Yeah Yo, I've seen your players The French players And they are Really good And I'm afraid Tell me about Tell me about The Spanish players Are they any Good players in that? In your name? Maybe Two of them are good The rest of us Are shit So, yeah But we're gonna fight hard We're gonna fight hard Like on the Pixel War So Let's go Okay Meet you in the In the field then Yes, yes Awesome, man See ya And have a nice stream, man See ya, brother Bye-bye Bye 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 Gente, acabamos de convencer a Cameto Para jugar con él Se lo voy a decir a DJ Mario Se lo voy a decir a DJ Mario Espérate Mario Acabo de hablar con Cameto Por stream, ¿vale? O sea, por O sea, en stream Pero por Discord Hemos hecho más o menos las paces Y Me ha dicho que va a intentar Él también Cuando yo me meta A jugar Él también jugará Aunque sea entrenador Va a preguntar en plan Al que lo organiza de ahí A ver si puede Pero Esto a lo mejor Si él puede Y vaya a lo mejor También puede jugar Cinco minutitos, ¿no? Así que Eso Eh, Mario Ah, este es un evento Bueno Luego hablamos, ¿vale? Pero Que Cameto Está super hype Con esto también Así que Let's go Hostias Vale Voy a dejar de vapear, chicos Ahora sí que sí Ya esto es serio Esto es serio Esto es serio Y Jordi Wilde también Que salga, hombre Jordi Wilde O sea No es posible Que Que Jordi Wilde Y Ibai Estén ahí sentados Todo el rato Y yo tenga que salir A jugar cinco minutos No, no, no O sea, yo me muero Gente Tenemos que salir todos Para defender Lo que es nuestro Voy a dejar de vapear, chicos Después de mañana Eh, vale Tengo una sorpresita para Cameto Tengo una sorpresita Pero no la voy a decir aquí Ni nada En plan Hasta el día En el que Nos encontremos Me ha dicho en plan Que parezco mejor persona Que el Pixel War A ver En el Pixel War Nos insultamos mucho Las cosas como son Tanto él A mí Como yo a él Francia contra España Francia contra Andorra Viceversa Fueron tiempos de guerra, gente Ahí no había piedad Pero Como caballeros Hemos Resuelto todas nuestras diferencias Y parece ser que Que sí Que eso Que podemos Llevarnos Bien Hasta el día del partido A lo mejor el día del partido Pasan cosas Pero Era una guerra No se podía ser friendly Exacto Pero ahora estamos en tiempos de paz De momento A ver que pasa el partido A ver Pero es un partido De IRL Sí Es una cosa que está montando Di Mario Que se va a jugar La semana que viene ya La semana que viene ya O sea que cuidado Cuidado Cuidadito Cuidadete En fin Estoy contento Estoy contentado De haber tomado El primer contacto Con los franceses Y que no me haya mandado La mierda Está bien eso Voy a durar Menos que la cama Shydis Muchas gracias Para los 500 bits Rubius Me cumple Me mandas un corazoncito Coreano Sí Para ti Muchas gracias Un abrazo enorme Shydis Wife Y Feliz cumpleaños Olín The Kings Bell at Leaf Willy Torres Drag Phantom Link Aki Haru El Yoki's D El Gallo Tonero Cleón Charlie Javier Freddy Mati Cap Dos Skyler Hypnotice Aola Miss Blublu Cameto Lora Welcome Kiba Y Caro Muchos aplausos Chicos Sí Bea Te puedo llamar O tienes la agenda Muy ocupada Pregunto No vayas eso Pregunto Puedo hablar Con la O Gran Angboda Sí Vale Gracias La audacia Un partido ¿Qué? No sabía que ibas a fichar un partido de furbo Sí Sí Vaya gana Vaya gana Uf, voy a morir En fin, sigamos jugando a videojuegos Sí, claro Sigamos mejorando nuestro cardio Vapeando y sentado todo el día Hostia Y comiendo hamburguesas ¿En qué equipo juegas? En plan ¿Tenéis los equipos hechos? Vais a Sí Mario ya los ha anunciado Y era esto ¿Pero estáis todos más o menos la misma forma? Quiero decir No En plan Hay unos mejor que otros Pero En general creo que A ver, somos todos youtubers barra streamers Así que no creo que el nivel tampoco sea aquí La final de la Copa Europa ¿Sabes? Hay gente muy tryhard En esta vida Gente Se motiva mucho Pero bueno ¿Y le vais a retransmitir? Hostia Sí No No veas ese día Porque voy a dar mucha pena No, pero en plan No No sé cómo lo van a hacer Tú te metes en tus Sabes en qué jardines te metes A mí es que Di Mario No, persona no Pero Di Mario tiene como una Un poder de convicción muy fuerte O sea, para que me haya Hecho salir de casa Para jugar encima al fútbol Ya Cuidado Hostia, es que Encima Me voy hacia Un gran pan en la panadería de abajo Y te hace salir a correr Y a ver que atrás En un balón durante una hora y media Bueno Ídolo es Momento furro Vale Esta vez lo consigo, eh Si morir Pero Ah, vale Espérate Que ahora te comparto la pantalla Tú sigue Tú sigue Ahora te comparto la pantalla Es que está el focus, eh Uh, bien Facilito Vale, te comparto Mejor si no arranco raíces durante un tiempo Pero que se oiga No eras tú Parece que han abierto Que sí, que se oiga Que sí Todo va a estar Ah, 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 ah Al gusto De la señora Señorita, perdón Mujer joven Mujer joven Mujer joven Mucho no sé por qué Mujer joven Una vaca Y ya la Una vaca, un lobo Y una Una vaca, un lobo Y una Sendaya Caminando Menos mal que no has entendido Lo que he dicho ¿Qué cojones has dicho? Nada ¿Qué has dicho? Nada ¿Qué has dicho? Nada Puedo ver el bot en cualquier momento La represalía llegará igual Lo has disfrutado ¿Verdad? Puede De verdad es la vaca del Ellen Ring Sí De nuevo en casa Otra vez Vamos a dejar Vamos a dejar estas raíces En el cubo de la izquierda Luego Tengo que enseñarte otra cosa más ¿Sabes lo que es la izquierda? Sí ¿Esto? Sí Esa que tiene un círculo gigante Gracias No me había dado cuenta ¿Estás bien? Sí Pero aquí en RIE Me estoy volviendo loco Normal, normal Tenemos a dos angbodas Ahora mismo en el stream ¿Y si nos quedamos un poco más? Así a lo mejor Podría reparar algunas cosas Uy, este hombre no quiere volver a casa, eh Está enchochadísimo ahora mismo Este ¡Mira a los lobos! ¡Vete a ver a los lobos! Por favor, por favor ¡Vete a ver a los lobos! Lobitos, hola Hola, pequeños Ojalá me dejara meterme Y hacerles como pat-pat ¿Sabes? Sí Tú lo que quieres es hacerle pat-pat Ah, vale O sea Pero ¿Cómo puedes decir Que los osos del principio Son hijos de Atreus? Es que ¿Cómo puedes meterme Esa imagen en la cabeza? Maldito desviado Ahora voy a los lobos Atreus Vamos a ver Es una teoría Que se sostiene bastante bien Es que tiene sentido Haga esa fea de todo Claro que tiene sentido Madre mía Es que ves a estos animales Y dices ¿Ves? Puede convertirse en esta ardilla Hostia Bea No sabía No sabía que también Parecías como armadillo Pues sí Tengo un camión Como un pequeño armadillo Deja de mirarme El espeja de puto madre Ojalá tuviera voz Parecía súper real Pero es que tengo miedo De los virus Así que tengo que estar Limpiándome compulsivamente Deja de mirarme Deja de mirarme Tu mirada Tiene gérmenes Ahí Se me ha parado Estoy increíble Ay Dios ¿Tú puedes convertirte En algún animal? Aún no Pero igual es porque Tu poder es más de dios Que de gigante Gracias por recordármelo Es broma Ojalá se transformara Ahí es donde vamos Intentamos Vale Hacemos una cosa En plan Repetimos las frases Que diga cada uno Vale Yo soy Atreus Y tú eres Tú Pero en plan ¿Quieres que suene Como si te hubiera Ico en el stream? No O sea La repetimos después De que lo hayan dicho Decimos las mismas frases Uy Por ahí no Chica Demos la vuelta Uy Por ahí no Chica Demos la vuelta No sabe lo que es la izquierda Cállate ¿Es por aquí? Sí Sin salida Sin salida Buena Buena peli Hola Me encanta ese hechizo Me encanta ese hechizo Quizá por eso No pude percibir a ningún gigante Cuando fuimos padre y yo Me he olvidado de la frase ¿Me puedo bajar? Vale La verdad es que Es que es muy rápido Sí Es que tú sabes por ejemplo Cuando en las peleas dice To your right Y tienes que decir A la derecha A la derecha Sí Claro porque right Es una ciclava Pero derecha son tres Es verdad Tienes que meterlo ahí Súper rápido ¡A tu derecha! ¡Cuidado a tu derecha! Y encima cuando tengo que correr más Se me agudiza más la voz Y se ha chizado ¿Qué es el alma de tu cuchillo? ¿Qué? A ver Quiero ver cuando mueves la boca Hay un alma Dentro de tu cuchillo ¿No lo sabías? No Claro los labios van Ya sabes Quizá debamos dejarla dentro Hasta que lo asimiles ¿Cómo? Con las voces en inglés Se nota No Esto es Como en los animes Cuando hacen pío 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 Claro claro Ya la puede ir nadando Y encontrarse con nosotros Al otro lado ¿Por qué? Recuerdo que había un juego Que usaba una tecnología En plan que Con inteligencia artificial o algo Reconocía en plan La voz Y con eso movía la boca ¿Sabes? Si lo jugabas en español Se movía como Si fuera en español ¿Sabes? Sí, sí, sí Te juro que eso Algún videojuego lo ha hecho Me acuerdo de eso Cyberpunk ¿Cyberpunk y todo eso? Yo sé que la primera vez Que oí hablar de eso Fue en el Final Fantasy 13 2 Como que dijeron que Las bocas se moverían Según el idioma En plan en inglés Con la movimiento en inglés Y sé que hay algún juego En el que se ha hecho Eso en español Pero no sé exactamente cuál Si dices que es en Cyberpunk Te creo Por cierto No se lo está viendo el chat Hice de algunas guardias Algunas prostitutas ¿En serio? Espera, eso no me acordaba ¿Has hecho de prostitutas De estas que te encuentras En la calle? Yo recuerdo haber hecho Una brasileira Que creo que era prostituta Hostia, no me acordaba de eso No sé si me lo habías contado Hice de una guardia De seguridad Que era japonesa Mi hermana Bota el acento japonés Así que le dijeron Que si podía Era ser también Del Del C Bueno, del C Porque la L no la dicen Bueno, en fin Y era de una niña pequeña Luego me voy al cyberpunk Y busco a una prostituta Es que hay muchas Es que vas a tardar En andar con ella No parece muy difícil Este eres tú No parece muy difícil Y ahora Ok Hago una sub cada vez que falle A ver si Mentira, mentira Era fake Eh, uno Ah Ahora te estás riendo de mí No me estoy riendo de ti Me Ah, ¿no? Me río de la situación Sí Vale, bueno Puede que necesite ayuda Ya la dominarás Lánzala más plana Cuando lanzas la piedra La clave es la coordinación Vale Evita tocarte Mira este Coño Toma Le he quitado un pixel de vida Mátalos a pedrazos otra vez Vale, ya está Oh, detrás Coño Gracias A ver Como el ángel ¿Por qué no me deja lanzar el...? Oh, mira, mira Es que es la hostia esto, eh Este arco en plan Recarga la ulti esa En cero coma Me cago en la Ya no dice La frase estelar Ya no dice Ni vista Ni gorda puta O sea, lo que no Y literalmente injugable Reembolso Blocks Coño Sí Ha llegado la hora Ahí está Estamos, estamos, estamos Dios Ahí, arráncala Arráncala entero Niam 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 Guay Se cura mazo, eh Siendo lobo Más que Más que Kratos Cuando se pone la ira Creo Mira, mira, mira Este gilipollas Perdona, eh Pero Este gilipollas Vamos a morir Ahí está Alfalfa Ahora, ¿no? Alfalfa No 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 Fíjate, lo tengo Ya te carrea No, no, no Pacelito No Fuck Pensaba que No, no la voy a usar No la voy a usar Prefiero rogarla Esta Esta piedra Ahora mismo Es mucho más valiosa Que 25 pavos, gente Ahora mismo O sea Porque como lleguemos al final Del boss Bueno, mira Si muero otra vez La uso Así el boss va a ser más alceante Pero No, no No debería morir más Solo tengo que estar atento No sé qué decirte Porque claro Yo pienso A ver Boss no era tan difícil Pero es que eres tú Entonces pienso Lo era Así que Efectivamente Soy yo El que se pasó The war En dificultad ¿Cuánto dinero Por el camino ¿Cuánto cascaste? Espera, no ¿Las he pagado o no? Ah, pues no Espérate Continuar Creo que la primera run Fueron como 9000 pavos O algo así O 13000 Fue una locura Fue una locura Pero como he ganado un torneo Bueno, quedé de segundo Pero como gané 15000 pavos En el torneo de GTA Pues dije Venga, lo voy a invertir Para hacer este challenge de nuevo Y mientras tanto Los niños de hambre Muriéndose de África Muriéndose de África Se nota que quieres acabar cancelada hoy ¿Eres de las mías? No, ¿por qué? Cada día Bienvenida a mi mundo Yolo, constante Cada vez que te veo entendido Te digo ¿Qué cojones habrá hecho? ¿Qué habrá hecho ahora Este gilipollas? Tu madre lo mismo Bueno, no sé si usa Twitter Pero si cada vez que lo usa Dirá ¿Qué cojones ha hecho ya? Sí Bueno, mi madre es la típica Que le pone las notificaciones De cuando salen Noticias sobre mí O algo así, ¿sabes? Ay, pues se llevará Cada disgusto ¡Hostias! Necesito hacer Gorda puta ¿Por qué? ¿Por qué le he dado los pies? ¡Buf! Puede ser Vale, ahora lo estoy haciendo Mil veces mejor, ¿eh? Cero hits Cero hits Esa es la hostia O sea, si hago así Y después hago R Hago como un macro salto Hago hacia atrás de la hostia Cuidado con el de la colina Que te salga Le tengo, le tengo Le tengo Don't worry Primero hago limpieza De cutis aquí Vale, pound Pound Con agua me salar Skielfa Skielfa Boom Facilito Vale, me cargo a este primero Y después a otro Joder, pero ¿cuántos van a spawnear, loco? No quiero usar el lobito todavía, ¿eh? ¡Ah! ¿Caca? ¡Caca! ¡Coño! ¡Hostia, es un che gordito! Espérate Ya está Se acabó Se acabó lo que se daba Arranca de la cabeza Arranca de la cabeza ¡Hostia! Me ha durado súper poco el lobito ahora Sí, es posible Uf, Skielfa Ahí está Vale, vale, vale Este tío está jodido Barabim Barabam Mierda, no he visto la animación Fuck Uh, es que ese ataque es Dios, ¿eh? Vale, fácil Solo me queda este Barabim Facerito 110 de expediencia Después de haberme cargado a 50 tíos Excusas Excusas Es que guay Claro, es que no has tirado bien la piedra Claro, es mea culpa, mea culpa Menos mil puntos de... De hasgando Eh, ¿por qué hay un círculo aquí? Ah, para seguir tirando piedras A lo mejor me ha dado un logro, ¿eh? ¿Por qué hay un círculo aquí? Mira que pulmones Mira que pulmones O sea, increíble Eh Vale, si consigo hacer cuatro Seguro que me da un logro, ¿eh? Gracias por usar las frases que grabé para este momento Ah, demasiado tarde Tienes que soltar antes la piedra Vaya Oye, pero si lo está haciendo bien ¿Cómo que un poquito tarde? Un poquito tarde ¡Oh! ¡Oh! Esa ha sido buena, ¿no? ¿Puedo hacerlo mejor? Creo que se va a ser el... Creo que se va a ser el máximo al algo que saques Mierda Eh, ¿se puede llegar a cinco? Pues no lo sé Uno, dos, tres, cuatro Es que claro Le das... Le das a la concha Vale Mira cómo se emociona ¡Oh! ¿Has visto eso? ¡Oh! Facilito Muy bien Vale, venga Vaquita Y Yala, vámonos ¿Qué? ¿A dónde vamos? Tenías un muerto en el lodo ¿Cómo que yo subo aquí? Yo no tengo nada para ti Mira qué feo Va a un sitio donde no esperaba a ver a una chica Que no esperaba a ver Y no le lleva nada True Aquí tiene que haber alguna manera Mira, mira Te lo dije Te lo dije bien clarito Ahí está Yo flipo con lo que aguanta este arco ¿Sabes? En plan, siendo de madera Abre aquí en plan Cofres de metal Se la suda No se rompe A ver Estás hablando de un juego Donde este chico se convierte en furro O sea que si intentas buscarle la lógica Si la madera se rompe True Me parece que hay cosas más grandes Que debíamos discutir Eso es verdad Madera mágica Es verdad, chicos Si algo no cuadra Es magia Sí, si alguien ¿Cómo era? ¿Hacerte una pregunta? ¿Lo hizo un mago? Lo hizo un mago ¿Somos los únicos gigantes que quedamos? Más o menos Es complicado Quiero saberlo Será mucho más fácil si te lo enseño En serio Tortuguita ¿Y qué pasa con la profecía que habla de mí? Si es cierta ¿Qué crees que debería hacer? Eso no importa No hay forma de cambiar Donde acabarás Puedes intentar lo que quieras Para impedirlo Pero terminará pasando ¿Me estás diciendo que nadie ha cambiado su destino? ¿Nunca? Bueno Puede que algunos detalles Pero Siempre con el mismo resultado Es mejor seguir tu camino Que intentar hacerle frente Qué bonito Ella es una conformista Y él es una inconformista Dos mundos opuestos ¿Qué es eso? Un elevador ¿Qué es esto? Habrá que dejar a Yala un rato Yala, Yala Eh, vale ¿Dura mucho esta sección o no? En plan, tú dirías que queda mucho A ver Es que ayer cuando me preguntaste ¿Cuándo sales, Bea? Te dije una hora Porque está dando una hora Y tardaste dos y media Y no llegaste Así que pues no sé qué decir Tengo que comprenderás Vale, pero Aquí no parece que haya secundarias Lo entenderás Cuando lleguemos Ah, pues En ese caso Una horita Una horita más Aquí, contigo Aguantándote Probablemente No Pero no pasó nada Si esta es la zona más chill Que vas a encontrar Sí, la verdad es que esta Sí, la verdad es que esta zona está guay Literalmente O sea, sigue gente diciendo Sígueme Sígueme ¿Eh? Sigue gente diciendo No se muere Es que es la zona más chill O sea, literalmente Si se muere aquí Deberíamos pedir que le dé una paguita Y que le dé un babero Cada vez que vaya a comer Porque Bueno, estos son nuevos Cuidado con estos Que parece que explotaron algo Creo que son venenosos Tienen pinta de venenosos Nada, pero no aguantan nada Estos no aguantan nada Son facilitos Y sí Vale La verdad es que O sea, mola esto Pero tampoco O sea Jugando a God of War Quiero jugar como Kratos, ¿sabes? Que está guay Pero Ahora Ahora dilo sin llorar No, eso Que sí Vea Que tienes un personaje En God of War Que sí Que parecen Que dicen No puedo jugar Con un personaje femenino Porque no me identifico con ella Al revés Yo en todos los MMOs Y eso Siempre me elijo Un personaje femenino Una waifu Ah, o sea que Si me elijo A una chica Está mal Si me elijo Un chico Está mal A ver No, es que mira No estoy jugando Porque te entifiques con ella No Lo voy a usar Lo voy a usar Lo voy a usar A estos los mato Los mato Me convierto en furro Y los mato Te lo digo, ¿eh? Vale Hay cosas que explotan Venenosas Si no Las uso O sea Si no las piso Todo va a ir bien Tengo que grabar Otras 5 subs Ay, mi Dios mío De mi vida ¿Qué te hace gracia? ¿Qué has durado? Dos semanas ¡Sí, Simone! Eso me dijo ella Vale, cambio mi cifra Creo que va a durar Dos horas No, no, no No puede durar O sea Ahora me pongo Mado furro Y lo reviento Todos los grubes De lo que aguantas Dos horas Está muy bien Continuemos Oye, Bea ¿No se está haciendo Un poco tarde para ti ya? Con la E que tienes Ya hay que Vírsela a cabo Prontito ¿Han salido ya los lunis? No, me quedan 7 minutos A partir de las 10 Yo ya ¿Quién es? Menos 13 El que se va a dormir Mega pronto Y se levanta Súper prontísimo Menos 13 Y dice Mi café Un café Claro, pero Ese hombre ya es padre Tiene hijos En cierto modo Me da envidia Porque es como que Te ves con tus siete Together Y dices Guau No te voy a hablar Porque te vas a despistar Sí Y ya te cuesta De mamar Yo ahora estoy chill Porque sé que tengo El modo furro Es que tengo que evitar Que me exploten Coño Vale, ahí está Que me exploten El problema A lo mejor No debería haberlo gastado Todavía, la verdad Es que a los del aire No llegas Bien, bien, bien Buena, buena Vale, fácil 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 Oye, que fácil No es este juego Vea O sea, y no te hace Preocuparte Porque te han matado Antes dos veces En plan Es porque Tenía una cacatúa Hablándome en la oreja Constantemente Una Es una cacatúa Cacatúa Qué bonito esto El Valle de los Muertos Uy A ver Ala, ¿eso qué es? ¿Es un dragón? ¿O es una montaña? Una mano Es una mano, es verdad No, no es una mano Me lo han inventado No, pero sí Puede ser Es una montaña Con forma de mano Que está conectándose A los dioses También podría ser La cabeza de Yugi De Yu-Gi-Oh Sí Es posible Con sus cinco puntas Mira cómo pasa el ti Anda, pringao No te necesito para subir Una mujer fuerte Independiente Lo iba a decir yo Pero me cancelaban Así que Menos más que esto Somos muy inclusives No ves que ataca Con colorinches Té Oro Ah, el dedo más largo Es donde Kratos Tiró las cenizas de la madre Estas no Pero Encontré algunas En Midgar ¿Dónde? En los murales De tu madre Pero eso es Uh Me ha cambiado la cara ¿Eh? Uy ¿Y qué son? Míralo tú Pif Pifi Ah, bueno También Jormungunder Ah, claro Casi Con cuidado Freyheim Zvachtheim Vara Ah, Vara Aquí Vara 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 ¿Eran de los gigantes? Son los gigantes Tenían que elegir Uh Quedarse en Jotunheim Esperando a que Odín Encontrase el modo De masacrarlos O esconderse Mi padre Escondió sus almas Aquí Con susurros Y antes de morir Decidió dármelas a mí Y en su interior Hallaron la paz Ahora son responsabilidad tuya Mira que te ríes Del chat Mira que corrida ¿Cómo? ¿Y cuándo llegará? No lo sé Dijo la frase Joder Volvamos Te odio Esto es Demasiada responsabilidad Así es Y toda tuya Eh ¿Estás bien? Sí Es que yo he terminado Supongo Ahora que te las he dado Mi papel aquí Ha terminado Puedes venir conmigo Lucharemos contra Odín No Si mi destino fuera luchar a tu lado No habría desaparecido de tu mural A mitad de camino Que las profecías No son del todo ciertas En fin Mejor que estén juntas Las bolas ¿No crees? Mmm Sí, mejor En marcha Nada, venga Qué momento más Intenso Sí, sí, sí El lore se expande Claro, ahí es el final Del God of War 4 Que se ve todo eso En plan de las paredes El tuburo y eso Lo sé Es decir Tengo planes Solo que Se acabó en lo que respecta A los gigantes ¿En qué me convierte eso? ¿En una amiga? ¿En una novia? ¡Hala! Se autofrienzonea Sí, sí O sea En una amiga Ayúdame con esto Deberíamos volver a Yala Algo no marcha bien Uy Ha empezado el Ragnarok Ahora sí, ¿no? Ahora ya no puedes hacerlo sola Ahora ya no puedes hacerlo sola Te deja a Treus ahí con la pedrona Está bien Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? A boda A boda ¿Qué coño? Es el boss Es el puto boss ¿Qué? Está bien Yo me encargo Ah, no, no es el boss No es el boss Es un hombre lobo What the fuck ¿Y este bicho? Es un mini boss, ¿eh? Tienes ¡Gorda puta! ¡Gorda puta! ¡Gorda puta! Ahí lo es ¡Gorda puta! No, 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 no Dice todo el stand de la boda Pa' que no se vea Claro, claro, claro ¿Habías llamado? ¿Qué has dicho? Uh, segunda fase, segunda fase Segunda fase del furro Segunda fase del furro Nada, nada, le tengo contra la pared Le tengo contra la pared ¡Hostias! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Facilito, facilito! ¿Cómo? ¿Ha hecho teleport? ¡Y alba! ¡Te lo he hecho muera! ¡Te lo he asegurado! ¡Ah! Vale, este ataque es dios O sea, literal Con esto me lo paso Facilísimo este juego Ah, pero Creo que tiene un límite Ah, no Tengo que hacerlo justo hacia atrás Vale, tengo que coger toda esa vida Que me estoy dejando Vale, rápido, rápido Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Ay! ¿Pillo esto? Facilito, facilito A la primera, eh Atenta ¡Ah! ¡No, no! Picho malo ¡Gorra puta! ¡Gorra puta! ¡Toma! Nada, está donde, está donde, está donde Está donde y no lo sabe Y ni lo sabe Coño ¡Hostia! Nada, está donde, está donde, está donde ¡No! Último hit ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia! ¡Ah! Lo he chiseado, eh ¿Verdad? ¿Ya la está bien? ¡Hostia! Ah, no podías haber bajado a ayudar, ¿no, Bea? Gracias ¡Me estaba ocupada! Muchas gracias ¡Me estaba ocupada! ¿Por qué te vuelves a meter ahí? Vamos a ver Eh What have you What do you miss inside of the... Ay, perdón Casi te... Me pongo el acento del bronco Bueno Esas... Canicas Son todo lo que queda de los gigantes Sí ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¿No lo puedo matar? ¡Qué monos! ¡Qué orejotes! ¿Por qué querrías matarlo? O sea, tú... Para ver si el realismo del juego está... A la altura Tu tren de pensamiento es que mono voy a matarlo O sea, que... What the fuck is wrong with you, man? Yo solo quiero probar los límites del juego Ojalá hubieras podido matar a la ardilla Eso sí que esperaba que... A la ardilla Ojalá con una chaza ahí se cae de la rueda ¡Para! Take your down Sí, sí, sí Detrás de esas rocas hay un sumidero Ahí es a donde vamos Deberíamos ¿Estás pensando en algo? Nadie creía que este lugar fuese real Van a quedarse boquiabiertos Loki No le hables a nadie del bosque de hierro Ni siquiera a tu padre La mejor defensa de este sitio es que Odín no lo está buscando Mi protección puede mantener a raya a los animales Pero como se entromete a... Entiendo Lo siento No se lo diré a nadie Uy Otreos Otra vez A la vaca gorda Vamos a ver Yala ¿No? ¿Aquí? No sé qué tienes que hacer Pero como te he ido tan directo para allá Digo ¿A dónde vamos a estar? Creo que es por aquí Pero a lo mejor tengo que romper algo Ah, mira, mira Hay un lobo Las bolas Furrito Ah, vale Pola, pola Es que... Te tengo que abrir el camino yo Esto era... Vale Pues has tardado, ¿eh? Tenemos compañía Adnú Nos acompaña Hola No creo que sea compañía Adiós Ahora, venga, adiós No les ha gustado Cuidado con el sumidero Hay muchas criaturas Antes sacaba mucho material para pintar de ahí abajo ¿Sí? Pues deberíamos echarlas Tus pinturas son importantes Si eso es lo que quieres Claro Uy Yo ahí no me meto, ¿eh? Y aunque me paguen No, no, no No te van a pagar y te vas a meter Encima voy a perder dinero Es lo peor Sumidero de Idy Atrás te dejaste un cofre Oh, shit Perfecto Bueno Está bien Esto... Bueno Ya estamos Oh, joder Ya estamos La abraza árboles Esta Madre mía Vea vegana No Qué oscuro es esto Coño Encuentra cortos para que a un brother se encienda Vale Ah, mira Hay que cargarse el nido Ya, ya, ya Rápido, rápido Vale, fácil Buah, es que es súper ágil el niño, ¿eh? O sea, puede hacer lo que le salga del orto Es que... Es todo lo contrario a ti Ya son las 10 Se está haciendo un poco tarde, ¿eh? Para algunas personas De mayor edad ¿Qué haces esto? Espeja destruida varias, vale Uy, ¿esto? Ah, para las encender esto Las antorchas Uy Ahí no me quiero meter, ¿eh? Ahí no me quiero meter Te da miedo la oscuridad Sí Pues sí Creo que a lo mejor Le antorchas a la nenita Para que te las entienda Vale Enciéndeme esto, por favor Señora Gracias Allá vamos Allá vamos No veo un cagao ¿Dónde coño hay una antorcha aquí? Ahí Y otro más ¿Cofre? Qué guay Cómo vuelve a ver los audios y decir ¿Cómo? ¿Hay un cofre? Hay un cofre Ah, pero es chiquito Y está lleno de enemigos Antes no había aquí tanta ¿Te da miedo? Nah Pereza Cuidado Madre ha ido Va Coño Listo Joder Madre mía Ay Alguien del chat O no Ayudará Creo que hay un Sí, no me deja Creo que tiene que haber Una mierda de estas aquí Sí ¿Dónde coño está? No, eso no es Eso no es No mires a mis poderes Porque eso no es Pero ¿veis? No me deja abrir esto O sea que el nido Tiene que estar cerca ¿Pero de dónde coño sale? ¿Es que está arriba o qué? ¿Tú lo ves? Espera Sube No, espera Ponte ahí detrás ¿Dónde se puede subir? ¿De dónde viene? Es que está viniendo por aquí Ahí, ahí Sube por esa pared A ver ¿Puede por ahí? Por aquí, por aquí Tiene que estar aquí Mira, ahí está ¡Ratas! No Ahí está Ahí está Estaba por culo Vamos a por el resto Vamos a por el redstone Bueno, y esto Barabim, barabam Ahí está Pau Pau Uh, ahí hay algo, eh Tesorito Pero no puedo pasar por ahí Vale, eso será para luego Seguramente Oye, qué bonita esta zona, eh Aunque sea una cueva Está bonito Y la banda sonora, yo Este, el señor que compuso esto Fui yo, ¿lo sabías? ¿Ah, sí? Sí Claro, leí algo de noruego En lamentable forma física Y pensé en un músico A los otros reinos Perdón A donde sea Las 19, Bea Tu hora está llegando Mi hora se acerca Tu hora se acerca ¡Lista! ¡Mi alfa! O sea, es que alfa Mi alfa Alfa, alfa Por cierto La gente espameando en el chat ¿El qué? Mondongo y no sé qué Ah, mondongo Tanto rato Pero tú, tú ves los emotes Ya te instalaste Eres una persona decente Y te has instalado Solo texto Solo texto, ¿en serio? Sí Hazme el favor Vale, busca 7TV ahora mismo ¿En qué navegador estás? No, no, no Que es un segundo No tienes que instalar nada Literalmente es hacer clic en un botón Y ya se te activa Ay, Dios A ver qué videos me vas a meter Estoy con el Opera este ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo Da igual Busca 7TV Chat, si alguien más No tiene instalado esto Y le da pereza Como a mí Que aproveche ahora, ¿vale? Me pone 7TV Andalucía Pero por Dios ¿Qué tipo de Google estás usando? 7TV Andalucía 7TV Punto app Creo que es o algo así Vale, está Añadir a Opera ¿Tiene que darle ese botón? Sí, ya está Solo tienes que hacer eso Es tan fácil como eso Añadir extensión Oye, ¿dónde está? Aquí Ya está Ya se ha instalado En teoría sí Mete ahora CF5 En mi stream A ver Y empieza a disfrutar De lo que es bueno Chat, empezad a poner emotes Es verdad ¿Eh? ¿Sabes el...? ¿Cómo se llama? El señor este que va de rojo Que le vetaron durante muchísimo tiempo De Twitch Pero volvió MrBeast ¿Sabe MrBeast? ¿Quién es ese señor? ¡Moco! ¡Moco! ¿Eso es un conejo bailando? ¿Es el Zed Ball? ¡Esto es muy gracioso! ¿Qué es eso? XDB Porque es una rata Lo mientes normal No tenía que usar esto Pero bueno, vale O sea, todo por culo Vale, cancelo, cancelo, cancelo Cancelo ¡Qué guay! ¡No! ¿Te vas a morir? Ceviche Eh, no Morir no Es demasiado bueno Dos hombres Robeget Uno menos Ese mote no, Chat Ese no hace falta ponerlo Ese no hace falta, chicos Ese no hace falta, chicos ¡Viva el amor! No somos vosotros, eh O sea, que quede en constancia que... Que le haya puesto su nombre Tuvo muy buena muerte ¡Esquerpa! Sí Oye, no veo una mierda ¿Dónde coño está la luz, señora? ¡Aaah! Al final me muero ¿Eres tú el de busco novia? ¿Eres tú el de busco novia? No es otro, chico ¿Pareces? Un foto de... De verdad que mala mamá tiene ¡Venga! ¡Aquí está! Te has comportado un poquito Anda, por favor Un poquito Esto es lo que me está bajando Y estoy fumando unos porrones ¿El del porro? Ese está bien Ese está bien El de busco novia Tienes atroos ahora mismo Sí, totalmente Está siendo un poco... Para panquillas Pero... ¡Qué increíble! Chat, sí Tenía dos zonas de transferencia Y la verdad que... Ha sido tres clics Te lo recomiendo Hasta aquí arriba What the fuck? Claro, yo la gente... En plan, no entiendo Como la gente puede tener Tanta paciencia Como para usar el chat Sin 7TV Pero a partir de ahora Cuando te metes en el chat De cualquier streamer Vas a empezar a ver A ver tweets de otra manera Te encuentras mejor Te lo digo Es el futuro Pero... Antes estaba más organizado Ahora veo En plan, con muchas... ¿Qué organizado? No tuve ansias De... A ver, pues... Un plan... Chat, activa el modo... Mods, activa el modo mondongo Un segundo Para que vea... ¿Es modo mondongo? Ahora lo verás Aquí lo difícil es no perderse ¿No? Se va a ver algo Vamos bien Está controlado ¡Bestialfa! ¡Ya me encargo! ¡Hostia puta! ¿Pero qué es eso? Disfruta de show ¿Qué es eso? ¿El ceviche? ¡Oh! ¡Troll de las cavernas! ¡Troll! ¡Hostia, esto es un miniboss, eh! No, pero tiene cuatro de vida Vale, ahora tengo que estar focus, eh Ahora tengo que estar focus ¡Puta gorda! ¡Eso! ¡Gorda puta! Vale Eh, creo que... El mondongo es un madero Que se mira fújamente Eh, sí Ese es mondongo Personificado Tienes como un montón de trolls Entorazos en una cueva Y los de veras Sí Exacto ¡Hostia! ¡Hostia! Es gente que no le ha dado la luz En... Tres años Muchísimo tiempo Con el mondongo Y sale el árbol ¡Muy guay! ¡Miralfa! Vale, modo furro Lo tenemos, tenemos... Este es el modo al que te referías ¿No, no? ¡Todavía falta! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta! Como habéis hecho ella ¡Ah! ¡Ah! Es otro modo ¡Está fuerte! Ahora tenemos que ir a la casa Porque tenéis como Vuestros propios códigos Y pistos internos Oye, que fácil es esta Este juego, ¿no? Sí Muy fácil, chicos Sí Intenta hacer eso Por favor Igual no se oye por el Discord Pero ¡Yoooola! ¡Oh! ¡Bravo! Antes cantaba ¡Yoooola! 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 Oye, aquí hay una cueva No sé si... ¿Por ahí es por donde me...? Sí Por donde vengo Vale, pues ya nos vamos de aquí Bueno, mal Sabes, creía que conocer mi destino Cambiaría algo Pero sigo siendo... Yo ¿A ti te pasó lo mismo? Siempre vas a seguir siendo tú, Loki La cuestión es llegar a asimilarlo Y tú lo has llegado a hacerlo Eso pensaba Vale ¿Dónde vinimos? No, rodeamos el sumidero Será más rápido Rodeamos el sumidero Pues venga, vámonos Vámonos, átomos A ver Gracias por el mensaje, chicos Qué guay Haber algunos ahí poniendo Las personalizadas Tu madre tenía visiones Y el rujeta ¿Todos los gigantes ven el futuro? Algunos Vale Se acabó el bondongo Ah, sí Yo soñé con todo Suficiente 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 de bondongo, chicos Se presentó en mi casa Qué guay, chicas Una pesadilla O la vea Sí Más o menos ¿Has visto el de veo solo texto? Es que no sé Claro, como ahora veo imágenes No sé a qué corresponden No, nada El rujeta es mi favorito Mondongo Spamen Más fuerte ¿Qué es eso? ¿Luciérnaga? Solo veo texto Pero solo veo texto Cuando vas a que ponen eso Es precioso ¿Esa es la gracia? Está bien Sí O es este ¿Quién es este señor? Ah, es Auron Veo solo texto Me siento ultra boomer Siento que deberíamos Construir una maquia al tiempo Y devolverme A las cabezas De donde vengo ¿Para qué? ¡Ah! ¡Mancho tu madre! ¡Ah! Qué bonito esto, eh ¡Wow! Las luciérnagas Y las hadas del bosque A las que por cierto Has intentado matar En muchos sentidos Pero Me alegra que vinieras Y a mí Mira, Treus Que aquar se sienta Sí, la verdad es que sí No está muy cómodo Uy ¡Ah! ¡Beso! Uy ¿Crees que...? A ver, Angarbada No se va con el primero Que encuentra, eh ¿Crees que dos minutos Cogiendo volviverdes Con este chico Y le va a comer la boca? Sí A ver, parece que está Un poco sola la chica Todos los humanos Tenemos necesidades O sea, al fin y al cabo No sé Bueno, igual Tienes la misma edad Y verdes Pero, ¿cómo va? Sí Claro No creo que tenga nada que hacer ¡Oh, igual que yo! Bueno, pero ahí igual está ¿Qué hay aquí? Habrá encontrado Sus maneras de satisfacerse a sí misma Entonces ¿Por qué quiere este niño? Puedes hacerlo, Yala Creo en ti ¡Por favor, no te atasques! Por favor, sigue andando Que iba con la escena Ese texto Es que ves Ahora tenéis la animad Dejemos descansar, Yala ¿Cómo ve algo esa vaca? Oh, shit ¡Ay, no! ¡Pobrecito! A buenas horas Voz del bosque ¿Se viene voz? No, joven Eso va a ser Voz, eh Eso va a ser voz ¡Ay, cuánta sangre! Uf, se lo voy a esta F Ese compa ya está muerto No, más no Le han avisado A ver, me va a decir el nombre Graila Graila Holy ¿Oso? ¿Vaca? ¿Gato? Ah, es un camello Un dormedario Es una especie de ñu cebra, ¿no? No, es un camello Pobrecillo Estará viendo una puta roca Me muero de la pena ¿Qué quieres hacer? He enterrado muchos lobos Este invierno Uh Sígueme Uf, está enfadado Tiene cara de mala hostia Tiene cara de mala hostia Si me gusta Se, 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 se Que vaya, que vaya Le ha echado huevos Libera al lobo De las garras de Graila Vale, se viene voz ya Las huellas son rápidas He encendido Las huellas, voy, voy, voy Espérate, pero que, que Está lleno de bosses esto Ya hay mucho dinero en juego ¿Qué es lo que te gustaría Que se lleno de bosses? ¿Por qué cada dos pasos Dices, esto es un boss? Oye, eso es un boss No, tú ya me has garantizado Que va a haber un boss Así que yo estoy Ya he cipado por eso ¡Coño! Pero tiene que haber Hay huevos Uhhh ¡Oh! ¡Todavía falta! ¡Hail! 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 Vale, ya está Podía apuntar con el mando, eh Menos mal que quisiste Autopuntado con los mandos Porque si no Estaría muriendo Te lo juro Ya, este sí te has acostumbrado Al ratón Sí Es que es más Ortopédico ¡Coño! Tengo que hacer la explosión ¡Pera! ¿Por qué le explota? ¡Hombra mía! Mira, ya te Cómo te caes raya con el... ¡Hostia! Pues esa es buena, eh Esa es muy buena Uy, escucho cosas ¿Qué dices de huellas? Aquí no hay ninguna huella Sipi Atrás Es que no ves que... Es que... Pues va a ser toda la gracia Mentira tras mentira Pero si se veían unas huellas enormes Que era como para que te pusieras al lado de ellos ¡Hostias! ¡Hostia! Espérate que me matan Que me matan Que me matan Estos por lo menos no evolucionan Como los que... Como los otros Cuando estoy con Kratos Que evolucionan en plan Si dejo de pegarles durante un rato ¡Oh, mierda! Pío la vida a esta Y humillo a este... Va, a esta rata Ahí está Vale No, que va ¿Qué? ¿Cómo? Oh, no Ya veo Hay que encontrar un modo de pasar Modo de pasar, a ver Pues, chiqui Mira por aquí Hola, muy buenas ¿Cómo molan estas hadas? A ver ¿Lo puedo matar? Oye, ¿por qué no puedo matar a la fauna? Bueno, pues porque no te ha hecho nada ¿Eh? Terrorista Eh, ambiental No es realista Ah, mira aquí ¿Puedes ver algo al otro lado? A ver Está haciendo el vacío, el cabrón Ese árbol es como el que hemos visto Es que no me lo creo que te esté escuchando a ti Sabes como es surrealista Después de tanto tiempo Sí, es bastante extraño todo Sí Y en este juego precisamente Porque es como Es que Yo Vale, este es facilito Este es el de antes Pero ya tengo el truquito pillado Gorda puta ¿Tú estás? No, hostia que me rodean Esto no me gusta No, no, no No, no Furro Furro, un momento ¡Pero ataca! ¿Qué haces? Porque he dejado de atacar Mierda, son demasiados Hostia, esta parte va a ser chunga Esta parte va a ser chunga Yo creo que ya se empieza a complicar la cosa Veneno de serpiente Ataca, ataca, ataca niña No No Mira, te puede revivir No No pienso gastarlo Hasta que no llegue el boss Quiero guardarla para Para Greya Es que está clarísimo Que va a ser el boss Pero claro Si mata a tu abuela ¿Qué vas a opinar tú? Pues que no hay boda Hay ang Pero no hay boda Se cancela No es ¡Yi! ¡Bin money! Hostia, 1400 ¿Eh? Road tu 1500 Ya No Pero a ver Yo no sé a qué altura del juego estaremos Pero ¿Te das cuenta de que puedes acabar este juego como con 3000 dólares menos? Bueno, igual si habías 3000 Pero si el primero había gastado Sí, sí, sí O sea, el primero gaste mucho más O sea, que esto De momento Está bien Además De momento no hay tanto combate como el primero El primero hay constantemente combate Aquí es como Que hay mucha más historia, ¿sabes? Lo cual me parece bien, pero Ah, dicen que por cada pelea te pueden armar una vez ¿En serio? ¿Eso es verdad? ¿Sabes? Me lo ha dicho el chat Bueno, alguien me ha hecho ¡Gorda puta! No, no, es loca El chat Dicen No sé Porque el primero regalaba aquí es Kitschia Yo no me fío, ¿eh? De estos cabrones O sea, me pueden estar pegando muy fuerte Si te fijas no has comprado una piedra Es que si pienso yo Entonces igual sí que está aquí Regalando sus Cuando en realidad podría usar el El de que le revide la No, pero la piedra, no Sí que es verdad que antes usé la piedra Y la tuve que volver a crear, ¿eh? O sea, que eso es mentira Fake news Fake news Cuando se murió a los 5 segundos Exacto, efectivamente Vale, ya está Estadone, 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 Estadone ¡Estadone! ¡Vamos, Corón! Tienes una curva de aprendizaje Es que aunque te metes a dolor En una ronda Y a la siguiente los revientas Y es como Llegaron a vivir Que eso hoy aprendo rápido Aprendo rápido Llevo una vida totalmente diferente Antes de tenerme Rompe esa onda, chiqui Pero no sé nada al respecto Lo siento No sé nada sobre ella ¿Cómo se llama el Twitch de ella? Es verdad, ¿por qué no lo juegas tú? En plan, deberías pasarte este God of War en directo Entero Bueno, cuando PlayStation Me regalan una Play 5 para jugar Coño, me lo puedo jugar en la Play 4 Es que en la Play 4 no la tengo Tampoco, madre mía Es buena idea que salga en PC Ayer quise apuñalarte en el pecho 15 veces Cuando vi que te habían dado Bueno, que tenías la edición tocha esa Con el martillo y todo Y encima con otro código He tenido en total 3 códigos ya Y uno pagando Pero a mí no me lo habrías dado Porque no lo habría podido cajear Así que no pasa nada Es mejor así Que lo disfrute Se llama 13eluki en Twitch ¿No? Escribe en el chat Hola No, popoponnemote de 7tv On un nemote de 7tv A ver si A ver si te sale A ver Tiene doble T Voy a intentarlo así Toma A ver, ahí está Ahí está Ahí está 13eluki La gente me está diciendo F todo el rato Porque creo que se le está cayendo en stream Pero creo que es algo de Twitch En verdad A mí se me ha caído esta vez Pero es que le das a reiniciar En plan Pero y se queda pillado del todo ¿Cómo va? No, es como que pone Es perdida conexión ¿Sabes? Como Sale como el emoto del niño Así como No, no, no No sale el tío El que se lleva manos a la cabeza con el fondo azul No, no Sale Por eso Se pone como en negro Y sale un cartel diciendo como Entonces te das al botón rojo Creo que nos pasa Solo a los más humildes Sí Rubegeta Esto funciona en cualquier chat O sea, puede cualquier chat Y ponerse Y se va a ver No, lo tienen que tener activado En su chat, ¿sabes? Tengo que ponerlo en el mío Para spamear esto Sí Efectivo Es que me encanta Es que no hacéis vosotros Pero parecéis vosotros Ah, vale Me va a romper esto El escudito Te va a romper el harta Oye, Grayla ¿Para qué necesita las almas de los animales? Puede vivir Relentos de su vida Sentirse libre al fin El viento en el pelaje cuando corren Pensar solo en qué cazar Y dónde dormir Pero No es real No es real Oh The cake is a lie It's a lie Es verdad Sus cosas son enormes Hostia, va a ser una gigante Claro 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 Make sense, right? Hostias ¿Eso es una llave? Es tan grande como tú, chico Si esto es la llave Esta mujer tiene que ser ¿Cómo será su...? Muerte por Kiki Por Snoop Hostia Ojalá hiciera eso, tío Intenta matar Me agarra un palo Me engancha Están mamadísimos ¿Cuál fue la parte más difícil del doblaje? Preguntan Pues... Es que, a ver Juraría que... Claro, no me acuerdo exactamente Pero yo recuerdo estar grabando Lo más difícil era que me... Que, pues... Los días que decían Tienes una hora y media Y en verdad eran dos Porque tenías que ir a toda puta hostia En plan... Que los videojuegos ya se graban rápido de por sí Pero en plan... Los momentos así... Una vez se lo comenté al director Y bueno, a partir de... Empezaron a dar más margen Porque, claro, ellos calculan el tiempo En base a los archivos Tú no sabes si un archivo es un... ¡Ay! O una retafila de 100.000 palabras Claro, claro, claro Entonces nos empezó a dar más margen Pero recuerdo que hubo un día Que me dijeron Tienes una hora y media Y estuve hablando sin parar Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Y miraba la hora y digo Pero si vamos tarde Y no entendía por qué Y salí Y me dijo Es que eran dos horas en vez de tal Y recuerdo que ese día Estuve súper agobiada Porque... Y claro, no sé qué momento De la trama grabaríamos Pero estuve como... Salí y le dije Qué pena que no se pueda disfrutar esto Con la hostia que es Sabes, en plan Que es la bomba Y Héctor dijo Ya, hostia Eso siempre pasa, creo Que es... Es una... Yo qué sé A veces se dan así las cosas Pero luego, ¿no? La mayoría El 90% de las veces Vivas y... Estás que no te lo crees Diciendo Madre mía O sea, es que... También un poco Con la precaución de decir No te emociones Igual te sustituyen Porque, por ejemplo No te habrás fijado Porque... No eres un freaky Del doblaje Pero la voz que se ha oído Cuando la mujer del bosque Ha ido a por el lobo Es distinta A la que se va a escuchar Durante la pelea Y yo no sé Por qué pasa eso También en el God of War 1 Bueno, el 4 Perdón El anterior a este Kratos tiene dos voces ¿En serio? Entonces, claro A veces yo no sé si es Porque le sustituyen Que dice Hostia, pues claro Yo no me doy cuenta de eso O sea, yo La única vez que me di cuenta Con eso fue Con el doblaje De Homer Cuando murió el actor Ah, sí Original Y lo reemplazaron Pero al final Como que me acabé Acostumbrando ¿Sabes? Claro Es que se busca Un soundalike Que sea alguien Que suena parecido O que tenga el mismo registro Y tal Y en el... Bueno, en el anterior God of War No son tantos archivos Pues es como por momentos Entonces yo no sé Si es que tenían Un actor seleccionado Y en X parte Del proceso Cambiaron O que igual Si el actor de Kratos No podía ir a grabar Algún día Porque estaba mal O lo que sea Dijeron Pues que sustituya A esta persona Para estos audios Pero es muy raro Igual que con la otra Homero Le quitó su alma Poco más podemos hacer Pero porque esta está muerta El... El dromedario estaba vivo Ya Coge esto Pero la abuela parece Que se le ha ido la olla En plan con los animales Oye, ¿qué pasa? No habrá... Sí Un gigante que no te guste Uy ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Se llama Rubius Es broma No No puedes Tu madre dijo Que yo sabría Qué hacer Sí, al final Y te las acabo de dar Lo sé Pero Tendrán que salir ¿No? Mía, qué idea No dejaré Que se pudra aquí ¿Estás seguro? No Vale Entonces todo esto ¿Para qué? Pregunta Esto no es spoiler Bueno, te lo digo ahora Cuando pase Es por saber Qué piensas Uy La verdad es que no sé Cómo hacerlo Vale Ya, yo también estoy pensando En Jormungander Juntos Pero no creo que tenga que ver No, pero Por ejemplo Mira Van hacerlo juntos Técnicamente Están dando vida A una serpiente Esto puede ser la forma El juego De adaptar Que son los padres De Bueno, de Jormungander No sé Es que no sé Qué pasa con esa bicha Porque mi hermana Me dijo una cosa Pero no sé si es spoiler Así que lo voy a hacer Sí, si lo digas Uh Mira qué linda Es como de Harry Potter Dice ahora Gracias Qué mola Y se va Buah, pero vaya bicho Y se pira Sin dar las gracias Sin más Y bueno No sé cuánto tiempo He metido en esa canica Y ahora soy una serpiente Nice A reptilear No es eso No, es que Como su padre se entere No es por nada Pero es que Viéndolo digo Vale Recuerdo grabar eso Por ejemplo En Loki Está seguro Pero el decir Es que lo ves ahora Y dices Hostia, tiene todo el sentido Que se haga con esta escena En este contexto Pero es que cuando lo grabas No tienes ni puta idea Claro, claro No sabes el milagro Que es algo O hay un doblaje De un videojuego Especial Es como Tira ciegas totalmente Tienes al director Claro Pero en plan Como actor No tienes Te falta tantísima información Y solo te tienes que guiar De la voz Y como lo está haciendo El original Para decir Bueno Voy a pegarme lo más que pueda A la intención Que está dando El volumen que está usando Tal Pero es como Estoy flipando De ver el resultado Sabía que iba a ver algo aquí Mira que mal dibujada Parece hecho por un niño De tres años Claro, claro Fue ella de chica De chiquita Hostia, como corres Mira, mira La prisa es Sonic Va dejando monedas Voy a intentar ganarte A ver si puedo No No Estar la prisa Eres demasiado rápida Estos son escaleras Espero que sea gigante Como después No tenga el tamaño Que tal Me va a decepcionar ¿Qué tamaño esperas? Eso dijo yo Tamaño XXL Va a estar aquí Como al final No tenga el tamaño Ahora ya está ¿Ves? Nos vamos Liberamos a la serpiente Yo creo que no nos vamos a ir todavía Fíjate Mira el vaso Uy, ¿esto lo puedo empujar? Ah, es seguro que ahora Entra y nos escondemos Dentro del vaso o algo Hostia, si el vaso Tiene que ser gigante Esta mujer Hostia, que viene ¡Viene, viene, viene! ¡Uy! Ella va a matar No Porque vamos a detenerla ¿Cómo? Ya no miraré Para otro lado Se acabó Bueno Dios Abad no es un vasito ¿Para qué iba a querer nadie un alma? ¿Ves la voz? Bueno, seguro que no viste Juego de Tronos Sí Pero no en español Ah, es Brien Es la voz de Brien de Tar Y luego va a cambiar La marmita De nada le sirven las almas sin ella Yo la distraeré Tú libera al lobo Luego romperemos la marmita ¿Segura? ¿Qué coño es una marmita? No Lo ves Pero habrá que saber Es enamorado Pero no sé qué coño es un infinito marmita Pues un ratipiante He hecho de... ¡Abuela! ¡Abuela! Eso se lo supera a ti Te dije que no volvieras aquí nunca Eso es, mírame a mí Eso es, mírame a mí Mírame a mí Eso es, muy normal Ya todo puede decirle Eso es, mírame a mí Vale, lobito Lobito Todo va a ir bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Todo va a ir bien Sí Esta, by the way Es mi directora doblada ¡Oh, no! ¿Vienes con alguien? ¡Loki! ¡Loki! ¡Oh, pero bueno! Se vinimos, se vinimos, se vinimos, se vinimos Se vinimos A preparar las tetas, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Fuera de mi casa! ¡Hola! ¿Qué pasa si me acerco? ¡Hombre, no! ¡Por aquí! ¡Eso! Pero si es como racontistas A mí me gusta el tamaño de la señora Sí, a mí, a mí, a mí ¿Dónde estás? Seguro que quieres volver ahí Te dije que era necesario Pero luego ya No está liberado todavía, ¿no? Creo que al final Sí, lo liberamos Sí, lo liberamos Ah, vale, entonces ya nos podemos ir Le botaste el... El ese Sí, claro Lo sé Os estáis lleno ahora mismo A no haber conmato ni nada ¿Puedes disfrutar balanceándote? Sí, voy ¿Dónde os habéis metido? Cuidado Cuidado ¿Qué es esto? ¡Hostias! Ahí sale la vida el boss ¡Puño! Ok Ok, ok Ok Hostia, que cómo apuestar esto Vale, vale Hay que darle cuando abra las manos ¡No! Ahí está Ahí está No hables de mi padre ¡Puño! 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 Creo que será un padre maravilloso ¡Ah, le quito vida, eh! Atacando lo normal ¡Me estoy quitando vida! ¡Cállate! ¡Oh, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Helm! 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 Tengo que elevarme del suelo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Aaah! ¡Aquí, aquí, aquí! Bueno, vale, estoy bien Vida, vida, vida Vela ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Ahí está Estás haciendo muy bien Sí, sí, me voy a la mitad de vida, eh Pero bueno ¿Por qué me sale un círculo ahí? Ah, vale, vale, ahí es la vela ¡Corre, corre, corre! Que se acerque, que se acerque ahí Ahí está 3, 2, 1 ¡Bomb! ¡Oba! ¡Y se os ocurra tocar mi caldero! ¡Para, para! ¡Runas de la marmita! ¿Runas de la marmita? ¡Oh! No sabes Grabé 100 millones de archivos de eso, tío ¿En serio? Lo de las runas de la marmita ¡Dispara la domina! ¡Dispara la runa! ¡Las velas! Yo decía Vale, vamos Porque De lo último que grabé fue esto Y ya lo había grabado antes Y dije ¿Cómo va a haber más? ¡Gracias en el hombre! ¡Hanger, boda, cuidado! ¡Hanger, ánger, ánger, ánger! Estamos joya, estamos joya Bueno, no le hago nada, eh ¡Hostias! Me necesito traerla hacia aquí A la abuela ¡No, pero no subas, no subas! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Viva, vida, vida, vida! ¡Más vida que mi tío! ¡Que no contigo la galleta! ¡Que la toca! ¡Y se la guarda! Estamos bien, estamos bien ¡Estamos bien! ¡Hostias! Vale, acumulo magia Facilito ¡Ahora, ahora, espiria! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Va, va, va! ¡Bien, bien! ¡Hau, hau! ¡Hau, hau! ¡Hau, hau! ¡Hau, hau! ¡Hau! ¡Hostia! ¡Pues que te empeñas en hacerme daño, chica! ¡Yo no te he hecho nada! ¡No seguir agrobando almas! ¡Va a la espalda, es verdad que cerda! ¡Y ahora ya no quedan velas! ¡Ah, claro! ¡Tiene que disparar velas a... Vale, ahí hay una... ¡Mierda, no estaba cerca! ¡Fuck! ¡Eh, señora! ¡Puedo hacerle... ¡Gorda, puta! ¡No, gorda, puta! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Sí ha funcionado la gorda, puta, eh! ¡Ha funcionado! ¡No, gorda, puta, puta! ¡Como que mueras, te mato! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué te he hecho yo?! ¡Tengo que stunearla, tengo que stunearla! ¡Una, una! ¡Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno! ¡Uff! ¡No puedo hacer más! ¡Vale, ahí está! ¡Stunea! ¡Ahí está! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Una más, eh! Creo que una más y ya lo tenemos. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Necesito saltar al otro lado, eh. Hay vida aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, usted aquí! ¡Vara, bien, para, pam! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, una más, una más! ¡Una más y ya lo tenemos, eh! ¡Cerda! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, no me lo creo! ¡Le estoy dando! ¡No! ¡Uf! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Estás, estás, dos de cerda! ¡Estás, dos de cerda! ¡Jame! ¡Jame! ¡Dios! ¡A la primera! Era facilito. Bien, pensé un momento en el que pensé que... ¿Cómo has sido capaz de hacer esto? Que él es salvado. Ahora parece buena gente. Una desgraciada. Debí haberte echado a los lobos. Nada más sacarte del vientre de tu madre, ¿es cierto? ¡Lárgate! Muy buena gente. ¡Lárgate! Relax. Sigue siendo su abuela. Pero ¿por qué se ha vuelto loca? No hay contexto de eso. ¿De verdad crees que has hecho algo importante aquí, nieta? No eres nada. Y nadie recordará tu historia nunca. Ni siquiera tu gran Loki. Serás un capítulo olvidado y apartado de su historia. Guau. Estará demasiado ocupado lamentando la muerte de su padre. A la izquierda hay loot. Y vuelvo a este. ¡Desearás haber muerto con tus padres! Voy a rapapolvo en un momento. Si tienes... Si esa es tu baba. Tu baba yaga. ¿Para qué quieres enemigos? ¿Crees que hacemos bien dejándola aquí? ¿Y si sale en busca de...? Ella me dejaba comida. ¿Qué? ¿Cómo? Decía que yo no le importaba en absoluto. Aunque a veces al levantarme... Junto al fuego encontraba una hogaza de pan. Horneada como ella siempre hacía. En el fondo no es un monstruo, ¿sabes? Es que está perdida. ¿Quieres andar? El caldero. El caldero, mágico. Qué guay lo has hecho en esta parte, ¿eh? Felicidades. Gracias, gracias. Lo he sentido. Me ha llegado a la patata. Eso fue cinemática. En plan... Esto es cine. Vi los modos. Ahí lo veías, ¿no? En plan... El juego. En esta escena que le grita y se va. Pero no se ve la lágrima. No tienes tanto la expresión. Quieres una revancha por la última. No me caías la voz del original. La última vez gané yo. Estoy seguro de que fue un empate. Y yo de que no. Esto tiene pinta de ser el final con Atreus. Y esta señora. Un, dos, tres, ya. Bien. Eh. Va a llamar un águila o algo. ¿Vienes o qué? Pero bueno. Sí, macho. Encima de un burro cualquiera. ¿Y yo? Eso nada. Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Claro! ¡Cuidado al girar! ¡Qué guay! No tengo ni la menor idea de lo que dices. Este campo huele siempre de maravilla. Asumo que tu nariz funciona mucho mejor así. Pero no te distraigas. No me digas que ya estás cansado. ¿Y qué he dicho? ¡Ey, bastón! ¡Bien, bastón! ¡Bien, bastón! ¡Qué bonito esto, eh! ¡Brutal! ¡Guau! ¿Vas a dejar que te besa otra vez? ¡Guau, guau, guau! ¡No, no, no! ¡Dios! Parece un anime esto ahora. ¡Ey, que te chocas, Bea! ¡Cuidado! ¡Ya casi! Ya te han entrado. Otra vez me gana. Otra vez humillado. ¿Esforzarte? Pero si ibas en un zorro mágico. Loki. Atreus. Gracias. Siento que fuera tan dura contigo. Y yo. Eso me dijo ella. O sea, él. O sea. Bueno, supongo que ya estás listo para volver a casa. Nos vemos en el santuario cuando quieras. ¡Ya tengo que irme! ¿Ya está? Tu profecía no era muy clara sobre cuando tenías que irte. Disfruta de las vistas. Espera, yo creo que se puede recomer a los animales. Prueba. Es que una vez oí a alguien en su partida. Mira, aquí, aquí. ¿Estás con más animales? Pero no lo hicieron. Se han olvidado de cómo encontrar comida, de cómo correr. Los traigo aquí porque no sobrevivirían por su cuenta, pero... Con esas canicas de almas podrías... No. Lo siento. Es solo que... Todo esto... Lo de la profecía... Es demasiado. Cogiste más vulviverdes antes, ¿verdad? Si quieres, ve a alimentar a los animales. Sí. ¿Ves? Sí. Vamos a alimentarlos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se desalimenta? Eh, eh, con pintura. Eh, no con esto. No, vulviverdes. Mira. Lo llenamos ahora. A comer. Pero ¿sabes no a comer vulviverdes? No, querrán comer carne, pero yo qué sé. Ah, ¿800 vulviverdes? A ver, ¿cómo coño les debe comer? Estos no tienen cubo. Hemos sido engañados. Es que yo le oigo decir... Vamos a alimentarse animales, pero no veo... Claro, pero no puedes hacer la animación, ¿no? Decepcionado. Literalmente injugable. Normal, tienen hambre. No es goti. Sí, no estamos ni con las animales, no es goti. Injugable, injugable. Eh, pero es que te contraía, te ha esquivado. A ver. A ver. Oh, ¿esa eres tú? No. Ah, no, eso suena que es de la inglesa, ¿eh? La versión inglesa. Sí, porque tiene como acento, ¿no? Dice... Wow, I'm from Los Angeles. Miss Siri. A ver. Ahora ha cambiado la pintura ahora, ¿te imaginas? No, sigue dormidito. ¿Verdad? No puedo. ¿Crees que soy estúpido? Sí. Creo... Que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven aquí. Tengo que enseñarte algo. Buf, se viene, chicos. Lección de... No, es bueno. Sex Education. Oye, que son niños, Bea, por favor, ¿eh? Vale, es verdad, perdón. Tercera vez que acabas cancelada hoy. Las generaciones de esta edad saben más que tú y que yo juntos, ¿eh? Eso es verdad. Ah, no, yo pensaba que decían los de Ingame. Ellos. ¿De mi madre? ¿De mi madre? No, fe. Ojalá no estuviera vacío. Pero... Sé lo que se siente al perder... A un padre. Puede que... Tu madre ya no esté, pero tu padre... Aún hay tiempo... De decir adiós. Sé lo que intentas. Y lo aprecio. De verdad. No sé. Debemos ser algo más que historias con un final ya escrito. Oh. ¿Qué te pasará ahora? Adolf Mir. No lo sé. Como ya he dicho... Mi parte en esto acabará cuando te vayas. Pero bueno. O sea que... ¿Pero es como un sueño o qué, entonces? Pues ya sabes. Quédate si quieres. Uy. ¿Tengo que tomar esa decisión en serio? Quédate aquí a vivir. Ojalá fuera en plan heavy rain y... Tu parte sea tan grande como tú quieras que sea. ¿Qué quieres hacer? Ni idea. Evita tocarte. Por este ríos. No puedo dejar morir. No es que acaban de mandar un vídeo. Es un momento muy bonito y muy íntimo, por favor, eh. Debo regresar. Seriedad. Vale. ¿Ahora quién está haciendo la pelota? ¿A quién? Bueno, podríamos decir que le ha gustado un poquito el chaval. Sí. ¡Bien! Vale. Ahora cierra los ojos. Y sujeta eso con fuerza. No te conviene perderlo. Casa. Piensa en eso. Repítelo. ¡Guau! Ha cambiado todo. Casa. 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 ¿Así? ¡Guau! Casa. Hostia, casa pero la antigua. Sí. Oye, los muertos no hablan. Que no estoy muerta. Hostia, no. Estos no. Estos no. No quiero luchar contra estos. No sé que vas a estar muerto en 0,5 segundos. Otra casa. Otra casa. Pero tú, 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 tonto. ¡Hostias! ¡Guau! ¡Qué mierda! ¡Oh, Dios! No, ahora viene Kratos. Enfadadísimo. Va a matar a todos y después me va a echar la bronca. Seguro. Vas a tener tu dosis de testosterona. Nooo, momento gameplay, no, fuck. Uf, me estoy meando, Bea. ¿Y qué quieres que haga? Me entretene al chatarrago. Eh, mutea… No. ...micrófono con eso, ¿verdad? Una vez se lo escuchó, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tal, gente? ¿Lo habéis disfrutado? ¿Cómo? ¿Cómo lo lleváis? Ahora es un mundo totalmente nuevo. Mira el chat, que por cierto, he oído a alguien diciendo ¿No sabía que XDD era un emote? Guau, como que se ha sorprendido también. Me alegro si os ha sido útil la lección del 7TV. ¡Ay, un gato que asiente! ¿Ves? Antes no se habría entendido con eso. ¿Se viene chorro? ¿Qué es eso? ¡Ah, lo dices porque estaba pegando! Vale, no, 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 no pasa nada. Solo veo texto. Ha sido muy guay, chicos. Si puedo, os contaré la historia y si no otro día. De cómo sucedió todo. Porque fue bastante… El timing fue bastante curioso. No pongas el texto así en el chorro, que no puedo dejar de mirarlo. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la grabación? Creo que la escena o cuando el otro se hace furro, porque me gustó mucho. Y ese día recuerdo que grabé varias frases de esto de los gigantes y los animales y tal. O otras que no se han visto todavía y no puedo desvelároslas. Vea, vea, vea el LOL. Bueno, juego ocasionalmente Arons con amigos, pero en plan, o sea, jodidamente mala. Lo hago solo por el rato. ¡Chapar en el mondongo! Esa, mejor vea. ¡Oh, gracias! Si apuntas o se muertes, a ver qué significa. A ver este. LOL. Pero si es un niño comiendo gachas. ¿Por qué se llama LOL? No lo entiendo. ¡Pipo Pain! ¡Oh, oh! Este lo entiendo. ¿Mondongo? ¿Por qué se llama LOL si es un niño comiendo gachas? No entiendo. Igual, ¿a quién pertenece este mod? Igual se me da información. Me cago en la leche, no puedo olerlo. Es que se mueve. Me siento como mi abuela. No, eso no me dice nada. Chicos, el chat va demasiado deprisa. No puedo veros a todos. Mira esto, Biluki. A ver. Biluki. Biluki. ¿Prometiste stream esta semana? ¿Cumplirás? Sí, a mí me gustaría hacer stream. Lo que pasa es que no sé cuándo. Biluki, la verdad es que la verdad te queda muy genial. ¡Oh, gracias! Ya, te quiero un montón. ¡Wow! Ya está, chicos. Dejad de hacerle la pelota, que si no se lo va a acabar subiendo la cabeza. Se lo va a creer, chicos. Tiene envidia porque os llama cosas feas. Si luego los metéis con él porque se lo merece y entonces tiene envidia de que seáis amables con otra persona. Es al revés, es al revés. Ellos no son amables conmigo, yo no sé amables con ellos. No, 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 no. No te victimices. Porque tú podrías darles mejor ejemplo, entonces tú podrías ser un ejemplo de, se meten contigo, tú pones a otra mejilla, pon a otra mejilla. Y entonces, ellos serán amables contigo. O no, pero tú estarás poniendo a la otra mejilla como Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo siempre te veo empezar a ti, no es por nada. Es porque llegas tarde. No. Bueno, que muchas gracias por pasarte Bea, has hecho un trabajazo increíble, estoy súper orgulloso de ti y el chat también, lo puedo sentir. Y eso, como estás muerta ya te voy a colgar, ¿vale? Que no estoy muerta. Que no estoy muerta. Que no, que no, que no, que no, da igual. Solo spoilers, no digas nada. Yo para mí estás muerta ahora mismo. Así que si vuelves a aparecer, spawnearás. Si dejas de ver a la gente, ¿asumes que están muertos? ¿Cómo? En plan, cuando dejas de ver a alguien, asumes un muerto. A ver, lo ha dicho en plan, ya es la última vez que voy a estar aquí. Uy, perdón, te acabo de invitar. No, mentira. Ni me he dado cuenta. Ni me he dado cuenta. No, no, no hablo así. Dos, le ha dicho, volveré a verte y literalmente le he dicho, sí, entonces seré rico. Ya, ha dicho que sí, pero seguro obviamente en los sueños o algo así. Sí, pero no es real, no es real, no es real. Yo voy a seguir con esta mentalidad, en plan, de que ahora mismo... Cake is a lie. ¿Crees que has soñado con una waifu y que todo lo que vivieron es mentira, no? Exacto. Yo he vivido eso, he pasado por ahí y es mejor que cuanto antes asimile, que no es real, mejor. Para Trius. Vale. Bien, me parece perfecto. Así que... Eso. Que disfrutes de tu dosis de virilidad y testosterona. Chere, Kratos, unga, unga, fútbol, pelota. Golpéate el pecho y mata a tus enemigos con las anchas o las espadas del caos. Ha sido muy guay, qué pasada, de verdad. Ha estado muy guay, eh. Ha sido la bestia, por poder jugar contigo a la vez que estabas tú ahí. Dios, es que desde el momento que hice la prueba y grabé el trailer y supe que esto se venía... Bueno, a ver, tuve miedo de eso, de que me sustituyesen, ¿no? Pero todo el tiempo mantenía la fe de decir, mientras iba a grabar, no piensas en mucho más porque no eres consciente de ni el impacto que va a tener ni la gente que va a jugar, pero sí que pensaba, buah, tengo que ver a Ruiz jugar esto. Porque es que justo te había visto en el video. Pues te esperaba unos años de andar mandando audios a gente, en plan, por cumpleaños y eso. Y por navidades. No, lo siento, chicos. Si rechazo a uno, rechazo a todos, ¿no? Eso no me lo pidáis. No, di que cobras, di que cobras 20 euros por cada sal. ¿50 euros el audio? ¡50, hostias! ¡50 euros el audio! Es un filtro para que, si lo quieres de verdad, lo tienes. Pero yo no voy a estar... Ha estado muy guay, chicos. Muchísima gracia, de verdad. Ha estado muy guay. Estamos todos muy orgullosos de ti, Bea. Muchas gracias por pasarte. Ahora verás lo aburrido que es el gameplay sin mí, pero es lo que tienes. Te tienes que... ¿Cuántas horas llevas? Dos. ¿Te ha llevado unas dos horas? Te vas a aburrir mogollón a partir de ahora, pero bueno... Suficiente. Ya son las 11 de tarde para ti. Señora, vayas a dormir. Mujer joven. Unas sopitas de ajo. Mujer joven. Mujer joven. Así me llamaron. Y fue una de las razones por las que me escogieron, que no sepas. Porque dijeron, oh, esa chica, zona increíblemente joven. ¿Cuántas se las tiene? ¿16? Sí, yo casi. Venga, haz un poco de spam. Haz un poco de spam de... RUGETA, 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 chicos. No, no, me refiero... RUGETA, RUGETA... 13LUKI en Twitch. Pronto se pasará a God of War en dificultades de la guerra, ella sola. Mientras habla como su primer personaje. Y regalando 100 subs por cada muerte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que sean 100! Bueno, ha sido muy guay. Venga, pásala bien. Ha sido muy guay, Bea. Venga, muchas gracias por pasarte. Vamos hablando. Chao, chao, chao. ¡Chao! Está muerta. Está más muerta que muertín. A no ser... ¡Ah, ya veremos, ya veremos! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Me hace mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión. Bueno, ahora sí ya... Momento, hombre. Momento unga unga. Unga unga, gente. Se viene. Mika Crack, muchas por dos. 12 mesazos. Ale, Betitus, Smart Clover. Significa negro clover, ¿ves? Smart. Significa negro en noruego, gente. Recordadlo. Lo hemos escuchado ya muchas veces estos días. Mi abuela en patineta, gran nombre, con los 6 mesazos. Tinka Geani, pa' cogerlo. Ah, no. Paco pa' cogerlo. Judit, Ghost, Wasilf, Keros, Ferching, Abeto, Alexis, Luquitas, Daniel, El Tigrisito, M. Fuentes, Cursivep, Javid, Juan y Eleodon Blasto. Muchos abrazos, chicos. Enolcito, Scarletou y Kevin. ¿Cómo que feo? Se está cayendo otra vez. Es brutal. Y encima me ha recordado a épocas de Rolly del Extensible. Está muy guay. Está muy guay. Me alegro mucho, tío. Desde que estuvimos con Mogan hasta ahora, ¿eh? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? La era del rol, efectivamente. Es coño. Vale, un momento, hombre. Es que alfa. Puta gorda. No, gorda, puta, perdón. Vale, los dos. Es que es la hostia, tío. Este arco, ni de coña me lo cambio, ¿eh? Porque mira el damaje, mira el damaje, mira el DPS. ¡Loco! Me acuerdo lo que sufrí con esto. Es la primera vez que me dieron las espadas del caos, tío. El anterior de God of War. Qué puta locura. Oye, que voy a morir. Y ahora no tengo a la señora para revivirme. No tengo a la mujer joven para revivirme. Mata a este. Ahí está. Ahora este. A la cabeza. Cuidado. ¿Eso qué coño significa? ¿Eso qué coño significa? ¿Eso qué coño significa? Momento Juego de Tronos. Cuidado. Vale. Pacerito. Hashtag cero muertes. Hashtag. ¿Qué coño? Hashtag cero muertes. Ahí. A la cabeza. Tío, el apuntado es como muy raro, tío. A veces quiero apuntar a la cabeza y no me deja. Es que alfa. Vale, voy a empezar a atacar con esto. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena, mi niño! Este está duro, ¿eh? Este está duro. Este hijo de puta está duro. ¡Uh! ¡Uh! Lo que acabo de hacer ahí, chaval. Épico. Vale, voy a matar a este y ya me concentro en coño. ¡Horda, puta! Ahí está. ¡Hell! ¡Hell! ¡Uf! Cuidado. ¡Skeller! Vale, rápido, rápido, rápido. Dime que es el último, por favor. Y que me dé vida. No, no me da vida. Vale, es el último, ¿eh, gente? Pero está duro. Está duro contra el muro este. Tenemos furro momento, ¿eh? Bueno, la verdad. Mira, ya no importa ahora, así que nos vamos a ir para allá, seguramente. Vale, nice. Facilito. Hay que volver con Sindri y averiguar cómo salvar a mi padre. Sí. Tengo que mantener en secreto el bosque de hierro y a Angerboda. Tienes que mantener en secreto muchas cosas, chaval. Sí, sí. No, cofre, cofre, cofre. Seguro que hay algún cofre aquí atrás. No hay lot. Lo sabía, os lo dije. Os lo dije. No me sigas mintiendo. ¿Por qué has venido aquí solo? ¿Es verdad que le ha cambiado la voz aquí? ¿Quieres morir? No más que tú. ¿Qué es? Puede ser, ¿eh? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime. He intentado recorrer esta senda contigo. Satisfacemos tus caprichos. Pero tú no crees en eso. Y a pesar de eso te sigo. Porque lo único que me importa es tu seguridad. No es lo único que importa. ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas. ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo. Pero tienes que confiar en mí. Tú tienes tus secretos y lo respeto. No es lo mismo. ¿Por qué no? Ocultabas cosas. También madre. Tenías tus razones, igual que yo. ¿Por qué no puedes? Vale. Momentocratos ahora, ¿eh? Ahora ya va a empezar a ser más difícil. Ahora tenemos que estar más focused porque si no vamos a perder más zapasta. Me cago en la puta. Vale, si contra estos tengo que hacer... Pau, pau. Espérate. Ahí está, quemadito. Ahí está, de puta madre. Cuidado. I got you, bitch. Uh, es que era el momento perfecto, ¿eh? Todavía no hemos usado eso, tío. Eso lo desbloqueamos. Es una armadura nueva. Pau, pau, pau. Vale. A ver. Eh... Voy a ponerme más DPS. Y vamos a ello. ¡Momento hetero! Pau. Oye, por favor, ¿eh? Pau. A por culo de escudito de mierda. Un saludo. Un saludito, jefe. Pau. Pau. ¡Dios! Facilito. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Valkiria? ¡Es corpórea! Pero diferente. Parece que el cabrón al fin lo ha logrado. ¡No queremos luchar contigo! Atrás. Hostia, si hubiese sabido que venía un boss, me cago en la puta, ¿eh? Ah, facilísimo esto, gente. Facilísimo. Me cago en la... Cúrate. ¿Qué haces, animal de granja? No le he dado. Fuck my ass. Oh, le he roto la... 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 Esta, ¿eh? De puta madre. Tres, tres. ¡Otra vez! Vale, gracias. Gracias. De puta madre. No se anda con chiquitas, ¿eh? No. What? Padre. ¿Estás bien? Usa valor, curará. Ah, vale, 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 vale. Pero ¿y eso qué? What? ¿Y cómo coño le... ¡Coño! ¿Cómo coño le diferencio eso, gente? Fuck my ass. Vale, bien. Cargamos esto, la quemamos. Un poquit... No somos los villanos. ¡Mierda! ¡Cambia de alma! Tengo... Tengo que revivir, tengo que revivir, tengo que revivir. Lo puedo hacer en la primera, ¿eh? Si me concentro mucho, lo puedo hacer en la primera. Pero es chungo. Es chungo de cojones. Hostia puta, chaval. Acuéstate y suda. ¡Suda! Esto va a estar complicado, ¿eh? Tiene pinta de que va a estar complicado esto, gente. Al principio lo he hecho de puta, ¿verdad? Pero no entiendo en plan por qué... ¿Cómo coño entonces activo la ira en plan de hacer DPS, gente? ¿No puedo? Ahí, ahí, ahí van las... Cinco subs. Vale, ¿cuánto llevamos? Mil cuatrocientos veinticinque. Facilito, gente. Facilito y humilde. A ver. No se anda con chiquitas, ¿eh? No. No. Padre. ¿Estás bien? Bien. Vente a tener la enemiga. No en mil. Sí, señor. Bien. Voy a intentar congelarla, ¿eh? Veneno, no lo toquéis. No puedo congelarla, tío. Va a tardar mucho. Me cago en la puta. Úsalo, ¿eh? Cállate. Joder, el veneno ese me está tocando la polla, ¿eh? Hostia, puta, chaval. How? 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 Vamos. Mordos, mordos. Morde PS. Cuidado. Hija de puta. Me ha hecho un slince. Qué locura es esta, loco. Podemos liberarte. Creo que ya es libre, chico. Ah, qué poco me ha faltado. Espérate. No somos los villanos. Fuck. Hermano, no. Ay, las putas flechas, tío. Qué difícil es. Qué difícil es. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay. Vale, vale. Parece... Sí, tengo que... Creo que te... ¿Puedo usar el escudo contra las flechas? Si es así, las uso, ¿eh? Porque esquivar contra las flechas... Es chungo chango del chengue. Chungo chango del chengue. Vale. Bueno, entonces, solo esquivar cuando haya rojo, ¿vale? Y sí, sí, sí. No se anda con chiquitas, ¿eh? Vale, bien, facilísimo. 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 Morde PS, morde PS. Por qué poco. Cerda inmunda. Está de puta madre. Es que este escudo... Tengo una build, gente, de putos locos, ¿eh? Es que por eso no me quiero mejorar la armadura, porque es que voy ya. ¡Veneno! ¡No lo toquéis! ¿Por qué no dices nada? Cállate. Niño estúpido. ¡Oh! Freya. Freya. This bitch. ¡No! Furro. ¡Mega furro! ¿Veis? Quiero proteger a su padre. A toda costa, tío. Era nuestra amiga. Esta ha matado ya dos veces. Ah, se acaba de dar cuenta de que es furro. O sea, de que es Transformer. Otro euro. Está cerido. ¿De algo se ha dado cuenta esta? Puede estar loca y ya está ¿Qué haces? Más útil Con vida Atreus A casa ¿Sí? ¿En serio? Ya me dirás la verdad cuando vuelva Ahora tengo otras cosas Hostias Zipi zape Majestad Es un honor Por volver a verla Browner Fair No lo perdáis de vista Ya lo has oído, Pipiolo Venga Pipiolo ¿Qué es lo que quieres? Me niego a estar atada A este reino Nos vamos a Banaheim Pues... Solo quedamos nosotros ¿Vale? Aquí viene un portal a Banaheim Bronca del jardín Vale, esto es lo que me interesa Valor usa la ira para curar en vez de para hacer daño Selecciona la senda de ira de Kratos en cualquier momento en el menú de armas Ah, vale, o sea que es como un toggle Si, si, despresionera, ¿cómo vas a viajar? ¿Cómo lo cambio? He creado En... Ira Claro, ahora mismo tengo... Salud Claro Vale, prefiero... Ah, y encima puedo mejorar Uh... 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 Prefiero... De momento esto, eh Prefiero furia Sinceramente hablando Mira, esto lo tengo ya super nivelado, eh Es que no me quiero chetar más, gente Estoy ya rodito Debería valerme hasta que encuentre lo que necesito Mmm... ¿Y qué necesitas? La fuente de la magia que me une con Midgard Vamos a encontrarla Y destruirla Voy a ayudarte Tienes que dejar ir del pasado Pero eso no cambiará lo que he hecho Porque si no lo sueltas Oiga ¿Con qué manos me agarras esta? Por eso puede que acabe tratándote al final ¿Nos vamos, o qué? Vámonos Mola que con... Mola que con Kratos ¿Qué haces? Yo no he hecho eso Mola que con Kratos Si que salga la brújula, ¿sabes? Porque es el que la lleva En plan, con Atreus, eso no sale ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué sería de unos mal hablados como vosotros sin mí? Vale Vale ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que ha roto las maldiciones de Odín sin ayuda Las otras maldiciones se debilitaron con el Fimbulwinter Pero aún así necesité ayuda para romperlas Esta sigue fuerte Entonces, todo eso de tratar de acabar con su vida ¿Es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo haberte pedido que vinieras ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de Bebercio La que quería ver en cuanto este cuerpo me lo permitió De Bebercio Compañera de Bebercio ¿Perdón? ¿Perdón? Sonido en acceso místico al mapa ¡Vale, guay! ¡Animalicos! La espesura meridional Aquí hay loot Aquí tiene que haber loot No hay loot Esto no voy a poder romperlo Efectivamente Igual es que lo otro, tío O sea, los cofres que nos hemos dejado Nos hemos dejado ya dos Que requieren en plan la mierda esa Del artilugio que todavía no tenemos Para avanzar Ah, no ¿El qué? ¡Falky! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? Oye, mi hacha ¿Por qué no lo puedo sacar? Se parece al de Harry Potter Al... ¿Cómo se llama? Dobu No, Dobby, Dobby, Dobby Dobby ¡Eh! ¡Coño! Vale, gracias Sí Ah, las puedo podar en plan Por romperlas cuando están En modo... Vale, facilito ¡Dobby! Hola 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 Ah Codepoet Suerte, macha Yo estuve en esa misma situación Vale, bro Que ataque a los enemigos Vale El niño Atreus ha quedado No entiendo ¿Atreus ha ido a casa o qué? ¿Me he perdido eso? ¿Gente? Mierda Coño Castigado, ¿no? ¡Ah! 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 Había olvidado lo que me gusta mancharme las manos ¿A dónde habrá ido todo el mundo? Se habrán retirado para ocultarse entre los bosques Y habrán cubierto sus huellas con magia Es imposible saber cuántos quedan O cómo llegar hasta ellos Los Aesir Arrasaron este lugar a fondo ¿Eh? Puedes agradecérselo a mí La guerra contra los Vanir no fue idea mía Yo quería mediar en el mundo para destruirlo ¡Ah! Esto no me dará nada Esto no me dará nada A ver Si un streamer lleva 400 horas de extensible Y le quedan 100 horas Yo supongo que No le hará falta el spam A no ser que haya puesto en plan Que por una hora sub Se queda 24 horas, ¿sabes? Que hay algunos streamers pequeños Que sí que lo hacen Pero Eso es de Estar completamente degenerado Van ¡No! Soy gilipollas Destículos malos Ya está, ya está Seguro que hay botín que pasas por alto Si quieres seguir cazando Pero Si he pillado todo ¿De qué me estás hablando? Si me ha dicho eso Se refiere a que hay algo más ¿Eh? Pero Y de coño Lo he cogido todo ya, ¿no? Un follow dos horas Un follow Mira, ahí veo uno Ahora hay que girar Porque por ahí no puedo ir ¡Ja! ¡Quita coño! ¡Un par de huevos! ¡Joder! Oye, ¿pero qué está pasando? Me están quitando mucha vida Estos hippies ahora, tío Es que me he mal acostumbrado A TREU, ¿sabes? Que no me quitan nada Y ahora con Kratos Me están reventando, tío ¡Bitch! Ven aquí ¡Cerda! ¡Vara, bim! ¡Yeeha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Culón! ¡Izquierda! ¡Culón! ¡Pacerito! Vale, más ira De momento no me hace falta Eh, quiero subir Ah, vale Me quedan todavía bichos ¡Lanza, lanza! Tú lanza mierdas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido el ping-pong! Estar aquí de nuevo Me trae recuerdos de tu boda Gente elegante Y carnes de calidad ¡Uf! Un buen solomillado A la entrada, ¿eh? Acá recuerdo también Que tu hermano Montó una buena escena Tienes que seguir Sacando el tema Mi hermano No es asunto tuyo ¿Lo entiendes? ¡No entiendes! ¡Ah, bien, ahí detrás! ¿No? Ah, güey, es que está ahí No, güey, este tío ¿Eh? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿A ver? ¿Ah? ¿Atrás de dónde? Avanza, gordo ¿Fumáis porros? Pregunta seria Mastica más fuerte, streamer Vale, a ver ¡Oh! ¡Mierda! Vale, me la devuelve el cabrón, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! C-R-N C-R-N N N C Entendido Entendido Jefa Fasca, ahí no va a llegar, ¿eh? Ahí no llego, gente ni de coña Ha sido algo conmovedor Al infierno Ya quisieras ¿Cómo podría...? ¡Ah! Que lo lance el gordito Mira, mira, mira ¡Qué listo que soy! ¡Ah! ¡Ah! Eh, fake news O sea, tiene fuego y eso no funciona Venga, hombre, por favor Oye Aquí, aquí, aquí Está conectado, está conectado Bueno Mi técnica en Aguera también, ¿eh? Debería haber funcionado Literalmente injugable Eh... C-R-N, ¿no? Tenemos la C Tenemos la R Nos falta la N Ahí está ¡Ah! Ah, no, nos falta la R Ah, claro, la N era minúscula R ahora Una cosa que he hecho de menos en este juego Es que haya más combates de bosses Más seguidos, ¿sabes? Noto que No hay tantos combates de bosses En plan Que me gusta en plan Vale, una de tres Me gusta en plan la historia y tal Pero He hecho de menos como más Combates de bosses Seguidos, ¿sabes? Es como que hay muy pocos Y cuando hay en plan La gigante A la Aguera gigante No la contaría como un boss, ¿sabes? Es como un medio boss En plan Tiene su técnica y tal Pero no es un boss Boss En plan de tener que estar esquivando y tal Que Ahora dejo que hagan cosas nuevas también, ¿sabes? Pero como que falta eso, ¿sabes? Más bosses como la Valkiria de Freya Antes estaba lleno de barcos De visitantes De otras aldeas Thor dejó la vara muy alta así ¿Aquí qué hay? Nada Nasty plastic bombastic Vale, atentos, ¿eh? No, no, no Espérate, espérate Cancela, cancela, cancela Atráelo Sexualmente Y Cárgalo Y ahora Atento ¡Ja! Ahí no ¡Hostias! Vale, es el furrito de antes, ¿eh? A ver cómo es ahora Una polla Me renta más esto, gente Además me cura O sea ¿Por qué alguien se pondría a lo otro? Haces un daño brutal Y encima te curas la hostia ¿Hola? Me cura casi toda la vida, gente Esa frase la digo yo siempre Me ha copiado el copias Hijo de puto Me ha quitado más de vida ahí Cerda rata inunda de los cojones Estadone, Estadone, Estadone 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 Cuidado, ¿eh? ¿Otro furro? No Vida, vida, vida Congelar Congelar Coño Congelar ¡Oh! ¡Hostias! ¡Bitch! Necesito vida ya, ¿eh? No hay vida por aquí Vale, menos malo Menos malo Menos malo Estamos jodidas Estamos jodidas Facilísimo este juego Nuevo juego más fácil De mi vida, gente Tengo algo para ti Facilísimo Facilito Facilito Eh, ¿a qué algo? No Mentira, estaba al otro lado Esto, claro, no lo puedo romper, ¿no? Tiene brilli brilli No Todavía necesito la herramienta Para romperlo A no ser Espérate Brock Tira una mierda aquí De estas Ven, 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 aquí Aquí, Brock 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 ¿Y esto? Parece que aún No, era buena idea Pero no Con la espada Desde el caos Creo que puedes No Lo intentamos antes Y no funciona No funca ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hay chodas Las tripas dentro Ah, vale Porque se abre esto Lul Venga, narenito Eres como yo Eres como yo Pero más Enano Y más feo Para salvar Vaya El grito más irreal De la historia Joder Me están matando Brock es el putado Brok Tranquilo Venga Detengo Vanir desconocido Nada, este parece bueno Este va a ser bueno Todos los que parecen hippies Son buenos Menos Freya Pues este no es un buen sitio Para el turismo ¿Sabes? ¿El fos otra vez? Hostia, eso Qué pedazo de espada Nada, esto va a ser un lobby Van a ser todos buenos Venga ya No hay por qué amenazar Hermano Ah, conozco esa voz ¿Sabes? Te decapitaría Si no se me hubieran adelantado Ah, buena esa Eres muy observador, hermano No, no eres mi hermano Freír huevos Vendiste a mi hermana A ese Capullo Logramos la paz Ah ¿De verdad? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En una mazmorra de Asgard? ¿Sigue con vida? Contéstame Back Tendría que conformarme con tu sangre ¡Para! Ahora está Ahora dije ¿Qué es eso? ¿Qué es ese animal? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Invi No hay tiempo para explicaciones Escucha Estos hombres están a mi servicio Significa la hermana He venido a reclamar Lo que me arrebataron Ya es tarde No puedes deshacer lo ocurrido Sí puedo Y lo haré Ahora déjalos pasar ¡Ah! Hay un cofre, ¿ves? Es una zona buena Lot Entonces ¿Servís a mi hermana? Mmm Mmm Ah Como todos Soltadlos Acelito Podrías haberlo bajado Con un poco más de cuidado También Es verdad Campamento de Freír Huevos Lot Ah, esto es loot perdido ¿No? Creo 16 restos bestias ¡Hostias! La nueva esposa de Brock Brock, suerte Si te permites Querría hablar con el señor Freyr Brock ¿Qué crees que haces Montando tu chiringuito En mi forja? Que te haya dado un abrazo No significa que no siga Enfadada con vosotros Pajarillos peleones Lo hemos arreglado Para que pueda así Divenir entre reinos No hace falta Que nos dé la gracia Les voy a dejar a solas Voy a ver si hay algo más Por aquí Creo que no, ¿eh? Pero Este campamento Es secreto Esa espada es Dios, tío Parece del Ghoul No lo pondré en peligro No, no nos atreveríamos Bien Hostia, que arreglista, tío Parece la de Avatar Ponle pausa Que ya tengo que trabajar Con Shetunare Llego todo el día Viendo al stream Y no he terminado Mi trabajo Lo que le pasa Aquí pone que hay loot, ¿eh? Aquí arriba pone que hay loot Lot Lot Pues es una farsa Es una mentira En teoría Me deja saltar por aquí Pero no puedo Enfins Ponle pausa Que voy a por un café Mira, aquí hay algo Vale Nana de Vanaheim Vana Vana puede ser La casa del agua, ¿eh? Van No hemos empezado Con buen pie Desconocido Agua en noruego Es Van Así que puede ser La casa del O sea, las tierras del agua ¿Sabes? Ah, me podría haber tirado Por abajo La misión sería infinitamente más sencilla Si yo no estoy presente Vuelve a por mí Cuando acabes Me enfadona A ver Una cosa, Kratos Sí Cuidado con equivocarte Si trabajas para mi hermana No es de las que... No, no me digas Perdón Vale Tengo algo que decir Si quieres oírlo Habla entonces Esa ira que sientes Por tu hermano La conozco bien ¿Tienes un hermano? Se llamaba Deimos De niños Se lo llevaron Dos dioses Obsesionados Por una profecía Los dioses De mi tierra No solían dejar Supervivientes Así que Cuando me enteré De que seguía vivo Ya era demasiado tarde Su ira lo envenenó Y lo puso contra mí Pero nunca dejé De quererlo ¿Crees que mi vida Es irracional? Hace dos segundos Que conoces a Freire ¿Y ya te pones de su lado? No me pongo de su No Solo das tu opinión Sobre un tema Del que no tienes Ni la menor idea Ah Twitter A ver Eh, no Ah, vale Eres tú A ver Espero que haya algún boss Es que me apetece Muchos bosses Tío Tan quiero sufrir ¿Sabes? Y lo del equipamiento Es eso No lo voy a mejorar He visto a alguien Que me ha preguntado En plan Mejorate el equipamiento No lo voy a hacer Hasta que no vea Que empiece a llorar Literalmente llorar No me voy a No voy a mejorar La armadura Porque ya me noto Que estoy muy roto Y no quiero ir De sobrado tampoco O sea De sobrado ya voy Pero digo en plan Ir sobrado de armadura O sea En la anterior boss He muerto Se supone Que no puedo Pegarle O sea Ahora me van a callar La boca ¿Verdad? Ahora ya Vale Creo que voy a tener Que usar las hachas Eh O sea Las espadas Si le clavo Esto Ah Vale Cuando Si 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 Ah Vale Vale Ahí Es verdad Esto es como Si si me acuerdo De esto Esta mecánica Vale Me lo merezco Por bocas La verdad Me lo merezco Por bocas Me lo merezco Por bocas Y además No me he comprado La pie de resurrección Así que Ahí van las Cinco subs Vale A ver Chat Es aprender La mecánica Ya está En esta Si no me lo paso Ya es que soy malo Pero ya está Oye El precio De las subs Van subiendo Ahora me cobran 25,80 ¿Por qué? Porque hace un rato Costaban 25,75 Y ahora cuestan 25,80 ¿Cuánto llevamos? 1475 Pow, pow Pim, pim, pim ¿Y si lo ignoro ¿Qué pasa? No No se puede No me deja bloquear Tío Vale, vale Facilísimo Facilísimo Un juego más fácil En mi vida La verdad Descargo la ira Ahí está Se caieron Las pelotas Aquí Vale Las pelotillas Otras pelotillas Facilito Vale, vale Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale No más Vale Ahora se me complica Se me complica El temario Tengo que estar Matando a estos Mientras esquivo A los otros Hijos de puta Y no tengo al gilipollas Este para lanzarme a bombas Ok, tío Ok, tío Bitch No me jodas Eh Se me ha gastado El poder rúrico No me lo creo No me lo puto creo Is this a Yokeman? Is this a Yokeman? Ay, había una vida ahí Había una vida ahí Había una vida ahí Es... Vale, ok Ok Me gusta, ¿ves? Cuando soy un boca Es... La vida me calla La vida me calla Me pone a cuadro Me pone a cuadro Y me dice Sí, pues toma Autenticación De compra Escolta Tengo que meter El código Continuar Ok 3, 2, 1 Ah, fuck my ass ¡1500! ¡Olé! Para, para, para Facilito Eh, ¿hola? Coño Oh Vale, hay que hacerlo Sí o sí Oh my god Oh my god Guys Oh my god Oh my Ya le puedo ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido está? Esto no sé si me beneficia La verdad Esto no sé si me beneficia Hostia, claro Ahora tiene menos Coño Cuidado Cuidado Estos son fake, tío Explotan cuando tal Cuidado Bitch Uh, nice Vale, facilísimo Facilísimo No he jugado a juego Más fácil de mi vida Hell 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 Cuidado Hell Vale, hay ¿Dónde está la bola? ¡Ay! ¡No! Oh, bien Está donde, está donde creo, eh Está donde Uno Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¡Vamos! ¡Eh! Una polla ¡Eh! Estaba planificado eso, eh No la ha bajado Le he golpeado y no la ha bajado Literalmente injugable Bitch He estado un pixel 10 Vale, ya está Facilito A un pixel me he quedado yo, chaval Hostilita No me extraña No me extraña que me costase tanto matarte Pequeña me he quedado de sola y entonces tenemos grandes batallas Vale Eso puede estar bien, luego lo vemos Eh, continuamos ¿Hay lot? ¿Is there any lot? No Estoy un pixel, eh Pesada, eh Déjalo pasar Ya, ya pasaron dos años Que sí, que se está muerto Le dijo que sí Guau, guau, guau ¿Qué vas a hacer? ¿Y llorar? Coño, ¿y esa vida? A ver ¿Qué es esto? Oh, pero bueno, ¿y esa qué? Esto es nuevo, eh ¿Qué es? Bitch Uh Energía de pito grande, eh Daño de pito grande, daño de pito grande Uno menos Go Súper fácil este juego, súper fácil Súper fácil Súper fácil Ven, ven, ven Vení, vení Vení Vení, vení, vení Vení, che Vení, che Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení Vení, vení, vení Vení Vení, vení, vení Estoy muy roto, gente Tengo demasiadas cosas Oye, las mierdas ya Estas que salen a la pared Me están poniendo nervioso, tío Porque no puedo hacer nada con ellas Tiene que ser ya algo que desbloqueemos Ah, tenía otro árbol aquí Ni falta me achopicha Oreja Cabeza Vámonos Mi arma Llora, pues Que estaba loco Recapacita, Justin ¿Crees que puedes siquiera empezar a entender el dolor de perder a un hijo? Sí Lo sé ¿Tuviste otro hijo? ¿Antes de Atreus? Una niña, Caliope ¿Qué le ocurrió? ¿El Caliope se sabía o no? Porque al principio se veía como enterrábamos a un bebé y a la madre, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, suelo de pasar Y preguntarte si tienes pensado subir a YouTube el gameplay del Madison con Irina Sí Ha sido uno de mis directos favoritos Efectivamente Y tenía pensado verlo de nuevo antes de que se borre Solo eso, perdón por el mucho oxto Y saludos para ti, echad menor que tres Mucho oxto Andevs Sí, 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 no te lo lupes Estar adentro de poco Muchas gracias, tío Desgodo a algunos, lo sabía ¡Lul! ¡Hostias! Bueno Venga Hinchadme, 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 por favor, hinchadme Un poquito más, un poquito más ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es! Cuidado, cuidado ¡No! Cagué Tengo que hacer eso cuando sepa al 100% que no va a atacar, tío Porque si no siempre me van a quitar vida, tío ¡Ja! ¡Hostias, no! ¡Atrás! 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 ¡Más! ¡No, no, 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 no! Ya te calles ya Hostia, estas son complicadas, eh Estas son complicadas ¡Corre! Bitch ¡Perra! ¡Hostia, he cortado la cabeza! ¡Hata por culo, chaval! ¡Fuck you, bitch! Por eso no me queda la que le cuento, ¿no? Bueno, voy a poner el DPS No me quedan dos, eh By the way ¡Oh, qué buena! Big dick Big dick Big dick Gran pene No Funada Hay alguien que me está... Vale, ahí está Esa es la porca Dije de proteger No 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 Vale, la mano tal cual, eh ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Coge la vida, coge la vida Deja de calentarte Coge la vida Bien Facilito ¿Tú qué? ¡Coño! No 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 Vale, este tiene fuego Así que tendré que usar el hacha, eh Sí o sí Necesito vida Ya, 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 ya Vida, vida, vida ¿Qué haces? No, para Loco Vida Vida, vida, vida No hay vida Vale, eso hay que esquivarlo sí o sí, eh Y esto No No me deja atacar Lo voy a pensar muy bien, eh Esto va a no estar No le quito nada, tío De DPS Voy a intentar congelar el arma A ver si eso le afecta más No No me ha hecho otra cosa, eh Solo espero que se guarde el checkpoint Del momento en el que viene Y no tenga que hacerme a las 50 hijas de puta de antes, ¿vale? Just saying, ¿ok? Just saying 25, ¿no? 25, ¿no? Sí Textualmente lo que has dicho estoy demasiado chetado ya No me jodas Ah, no, vale, vale, es parte de la experiencia Es parte de la experiencia Cógela rápido Ahí está Wow Ahora sí Ahora sí, ahora sí Uno Uno Está Don, está Don, está Don y no lo sabe Está Don y no lo sabe Bitch El árbol de antes me hubiese venido de puta madre ¿Está todavía? Vale, bueno, hay vida No hay otro tronco de estos, tío Troncapide, troncapide, troncapide No No hay, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Lo tengo ya, lo tengo ya, lo tengo ya Facilencia Tengo, tengo ira, ¿eh? Podría usarla Pero para que veáis lo fácil que es este juego no lo voy a usar Atentos ¡No hay, no 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 ¡Toma! 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 ¿Tenía sentimientos? Pues ¿sabéis qué hago yo con esos sentimientos? Me los como Hay que llegar a esa torre de vigilancia Tenemos que cruzar el valle Por aquí Conozco la historia de tu hijo Debería contarte la de mi hija Al servicio de un dios cruel Me engañaron para que destruyese Mi propia aldea sin saber Que mi propia esposa y mi hija estaban allí Hasta que su sangre manchó mis manos Jure venganza Es No puedo ni imaginarlo Les hice pagar mil veces con sangre Y arrasé el Olimpo hasta sus cimientos Hostia, ni tanto Pero la culpa no desapareció Puede que consigas matarme Freya Pero eso no te traerá a paz Puede que no sea paz Lo que busque Es que sí Tal cual Pero tampoco quería vivir sabiendo Que te había matado Claro Bichos Knocken No me jodas No me jodas Oye, oye, oye EASY MONEY 1, 5, 5, 0 Ah, vale, tengo que cargarme eso, gente Claro, claro, claro Eso es, eso es Las pajas, eso es Coño Vale, quitaos de en medio Flebellos No va con vosotros la cosa Va con este hijo de puta ¿Qué haces? ¿Por qué cambia de cámara? Sí Enano Pelotudo 1, 2 Sobrado dice, sobradísimo dice Ah, sí Después Me pondré la armadura Y estaré listo llorando En plan de ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no estás jugando en fan? Uy, uy, uy No, Ken Y tan cerca de la aldea Su canto vuelve invulnerables a sus aliados No te dejarán pasar a menos Que nos destruyas a todos Shut the fuck up, bitch No, coño Coño Ah Ah, por culo ya Hostia puta ya Coño ya Pero mata al enano Ahí está Facilito Vamos a coger la vida Que estamos aquí atrás Facilito No es divertido verte lanzar un hacha media hora Ué Ué ¿Qué es esto? ¿Más vida? Jugaba al escondite con Freire En los sembrados Pasábamos las tardes Entrando en la sala grande A tomar pan con miel En la época de la cosecha Bailábamos y reíamos Hasta la mañana Era todo tan sencillo ¿Por qué habré vuelto a este lugar? Todos estos recuerdos La aldea abandonada Qué bonito Tío, ayer cuando desbloqueamos En plan el boss este Bueno, la El animal que estaba moribundo Y empezaba a volar por el aire Era increíble, tío Quiero más momentos así, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el problema? ¿Sabes el camino? ¿Sabes el camino? ¿Sabes el camino, brota? La, el... Bueno, claro, sí Iba a hacer una pregunta muy estúpida Y no la voy a hacer Eh, un momento ¿Dos caminos? Aquí Dilo, no No, porque Lo he pensado rápido Y no tienes No Los oigo dentro Preparémonos para acabar con ellos Ok Yo voy a preguntar Si la medusa era un animal Pero A ver Vendéis porque me he retirado Facilito Ah ¿Puedo tirárselo ahí ya? Uh, humillado Es una planta, bro Ok Esto me encanta, eh Se me había olvidado que lo tenía Por un momento Bitch Please Sit down No Lo he fallado ¿Qué dice esta hippie? Nothing 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 Apoyo ese ataque, eh Uh, ahí, ahí Lo he landeado bien No Ah Ah Ah, este lo puedo enganchar No 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 Hostia, cague Cague muchísimo He muerto, ¿verdad? Sí Y no tengo piedad de resolución F F Voy sobrado, gente Me he descolocado un poco ahí Bro Porque eso no pasáis el vídeo Bro, tío Hay mil millones de vídeos Se ha rechazado el pago Por motivos de seguridad Por favor Vuelta Espera un momento Elegir forma de pago Tarjetas de crédito Sí Esto de aquí Y meto el código Lyoko A ver Hay que sacar la quinta tarjeta Ahí está Easy money Mil Seis Cientos Va subiendo, eh Va subiendo Va subiendo Muy fuerte Que la primera vez que En mi vida Que tuve que pedir Que me levantaran El límite de las tarjetas Fue por el God War 1, eh En plan Antes lo tenía en plan El límite puesto a Las medusas Animales Pelágicos Pertenecientes A la zona De los milagros Que también Creo que a mil euros Al día O algo así Ese era mi límite Humilde Tendría que haberme ahorrado Esto para después La verdad Para el Tocho Mocho Tocho Mocho No me he enterado Pescado de peces Ahora te leo Mierda Lo he fulminado Lo he fulminado El hidránico fulminado Tenemos vida aquí For the future Vamos a esperarnos Al Tocho Mocho Para tirar El R3 Hello 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 Hostia Eso no lo podía bloquear Facilito Vamos a cambiar A espaditas un rato Facilito Vale This bitch No ha muerto Todavía Disculpa Vale Disculpa Cuidado No No Soy demasiado joven Para morir No por culo ¿Dónde está el gordito? Hay que ir por el gordito ya Hay que ir por el gordito ya No podemos gastar esto ¿Dónde está el gordito? Che gordito Vale lo paro Lo paro Había más No mierda No había más Fulguro Pensaba que había más rojas Pero no Che gordito Nothing Hostia No me Ah Un pixel Me voy Me voy Me voy Adiós Chao ¿Solo me queda esa cerda? No Me queda esto todavía Loco No es divertido Cuando tiras el hacha Super dick bitch Oye ¿Por qué coño Se cambia la cámara? ¿Qué le está pasando La cámara Últimamente? Se va como A A A A A A veces Bitch Si macho Lo esquiva F ¿Qué pasa hoy gente? ¿Por qué está cayendo el rato? ¿Qué le pasa a Twitch? ¿Por qué está cayendo el rato? ¿Por qué está cayendo el rato? Eso es No sé Es malo En noruego Hostia puta Esta parte Hostia puta Esta parte No pasó nada Puede ser que a algunas personas Se le caiga Ahí atrás No No sé A ver A mí no se me ha caído Durante todo el día Pues no sé Los internets Están pepeas O tweets Porque a mí Literal No me pone que haya Ningún fotograma perdido En un stream El autobús A la lloreria Te está esperando Afuera de tu casa ¿Sí? Los oigo dentro Preparémonos para acabar con ellos No sé qué pasa hoy tío Vale Si les engancho como antes Ahí está Toma por culo Ahí está Toma por culo Es que me encanta esto tío Me encanta Esta puta animación Es Jesucristo tío Venga ya está Toma por culo Vale Voy a ahorrarme las rocas Para el final ¿Vale? Porque va a venir el chagordito Que en esta run No la hemos visto Porque no sé por qué Fuck Dame Tú dame Tú dame Ten la audacia de darme Ten la audacia de darme No es divertido Cuando repites el mismo ataque Que doble Ponchate tu madre Dios ¿Qué? ¿Qué? Bitch please You must have a mental disease Bitch ¿Eh? 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 Ese casi Vale Está congeladito Tiene las tetas congeladas Este tío ¿Qué hago? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me la juego tanto tío? Fuck my ass Fuck my ass Vale Regalar Cinque Cinque ¿Por qué muero en las zonas más fáciles? Siempre tío ¿Por qué me pasa eso tío? ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Por qué me tanqueo A un boss? A la segunda lo mato En plan Gigachad Y contra esto Soy un vetazo tío Soy un beta Soy un beta Que bebe leche de soja 1625 1625 Ok Ah es 1650 No lo he actualizado Oh Oh If you say so Otra vez Bitch No es divertido Ahí Me la suba La verdad es que me la suba bastante Ese ataque O sea Me puedes Chupar el pingo Esto los congela mazo Lo de agarrarlos así O sea Esto contra bosses No se puede hacer Pero Vale Las rocas me las ahorro Baza y furfor Fongelato Ah no Me la suda Sinceramente hablando De tú a tú No es nada personal bro Hello Motherfucker Hello Motherfucker Hello Motherfucker Oh 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 Corta la cabeza Corta Oh Los dos brazos De puta madre Ah Ah No Ah No ¿Qué está pasando? Me calento Me calenté Me calenté Me calenté Tengo de confianza Bien Bien Vale Vale Bueno Está bien Bien Vale Bueno Está bien No El gordito Che gordito Che gordito Che gordito Che gordito Espérate Espérate Gordito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah Ah Oh Che gordito No No van a hacer daró Facilito Ah Falta una chillona Olvidona Hola Ven 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 Que te lo voy a explicar Mira Mira Esto se llama Leviathan Y Leviathan Quiere conocer a tu cara Boom ¿Hay algún cofre? Con cariño En Esparta A los niños Nos sacaban de nuestros hogares Y nos educaban en la aguje Había que espabilarse Para sobrevivir Luchar por la comida Los adultos Nos apaleaban Hasta deslomarnos Por la noche Volvíamos a casa Solos O éramos pasto de los lobos Uff Así es Como se hace un espartano Vale Podemos quemar estas mierdas Espérate Aquí va a haber Gigalut Chavales Gigalut Gigalut Míralo Bueno No es Gigalut Es Megalut Ah muy bien ¿Y qué hago? Las tengo que pasar Ok Las tengo que pasar Ok Ah muy bien Alguna técnica tiene que haber aquí A ver Vale, espérate un momento Esto pasaba en el God of War 1, creo, eh Mira, mira Ah Ah Claro 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 Vale Vale, vale, vale Testículos El destino no está escrito Eso creía yo Cuando las Nornas me dijeron el destino de mi hijo Creí que podría cambiar Las Hades como acabó todo Las Nornas Las Moidas de estas tierras Eso es Qué bien ser el puto juego, tío Qué bonito Ey Ey, 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 ey Cogabunga, cogabunga Espérate Y este regalito De gratis De free Mega cofre, eh Esto sí que es un giga cofre Esto va a tener algo tocho Va a tener Escudo bañado en la radiante luz De mil estrellas moribundas Fuerza del cosmos A ver Oh Ah, no, pero Ah, vale Es esta, pero nivel 4 Ah, que me puedo encontrar estos escudos Nivel 4 O sea, que no me hace falta Leberarlas a mí Ah Hostia, probamos este escudo un rato Yolo De 55 de defensa, eh Ojo Este es el que hay que hacer el parry perfecto, ¿no? En plan Porque no puedo Ah, sí que puedo bloquear Ah, pero se me sobrecalienta Ah Hostias Qué guapo Pow Pow Y hago ahora Uh Esto está nasty Bombastic, eh Bueno El que no se quería chetar Nope Por aquí no es Atreus Atreus estaría de acuerdo contigo Sobre la profecía Corre a ciegas Hacia un destino Que predijeron los gigantes Desaparece dos días Intentando demostrar Que es un campeón Destinado a luchar En el Ragnarok ¿Qué? Bueno, despediría el Ragnarok Tío, de tanto que estás hablando De él No hay ningún campeón De los gigantes Groa lo ocultó Gracias a ese campeón Los reinos se salvan En el Ragnarok Solo cae Asgard Y Odin con él Asgard Solo espero que haya un boss Ultra mega gigante, tío Que la abuela esa No sea el boss más grande Incluso si predice tu victoria No llevaré a mi hijo a la guerra No es un espartano Y es mejor así Que te calles ya Que sí Que tu hijo se ha muerto Ya nos hemos enterado todos Freya Holy shit, man Intensita Que sí Que sí Tengo una pregunta Sí ¿A dónde van los 5 dólares? ¿Sabes que Rubius regada? Rub dosik ¿Cómo que qué va? Pues a sus ¿Cómo o qué? ¿Por qué llega la alerta ahora? Yo no Yo no ¿Qué? 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 Yo no he tocado Ahora Estaba jugando Espérate Espérate, espérate ¿Qué pone? No poner Rubius No es otra cuenta ¿Eh? Es la mía esta Oficial ¿Qué? ¿Qué? ¿Has hackeado? ¿Qué no? ¿Cómo va a ser la de antes, chicos? Si la de antes fue hace 4 minutos Y es cuando morí ¿Cuándo morí? ¿Qué? ¿Qué? Dice Rubius no Rubius ¿Qué dices? ¿Cómo? Espérate Voy a buscar el user En el chat A ver qué pone User y pego el nombre Soy yo ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Capaz que llego tarde Que no, que no, que no Gente He regalado 5 Hace 10 minutos, ¿vale? Que fue cuando morimos en eso Otras 5 Hace 5 minutos Que fue la última vez que morí Ya en la fase esa Y ahora hace 2 En plan ¿Cuándo ha salido? En plan ¿Estaba yo haciendo aquí la historia No estaba haciendo nada más? ¿Será de algún pago rechazado? Que las alertas van tarde No, 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 es imposible que las alertas van tarde Si es verdad que No me ha llegado ningún email En plan Diciéndome Lo último que me llegó Fue hace 6 minutos Que fue la Última vez Que regale 5 subs Yo Manualmente Pero no me ha llegado ninguna notificación De O sea, que estas me las ha regalado Twitch No entiendo Que no era otra, gente Que no era otra O sea, ahora ha bogeado algo, ¿eh? Hoy Twitch está un poco tontita Es que no tiene sentido Porque Lo de que fuera un pago Que se rechazó y tal Me tendría que haber salido la alerta ¿Sabes? Qué raro Nunca me ha pasado esto Eh, lo que está haciendo Chiki Vale, lo del fuego Tiene que ser para algo, ¿eh? Ahí hay un cofre Mojadísimo también Espérate ¿Aquí qué puedo hacer? Ah ¿Puedes quemar con esta antorcha Las zarzas que te cortan Un paso al otro lado? Sí No Espérate Eh Ah ¿Aquí puedo bajar? No Ahí, 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 ahí Vale, fuego, 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 fuego Fuego Ah Ah Blitz Espérate Si quemo esto ¡Ajá! 600 y Q Vale Que listo soy yo Que listo soy yo L-I-S-O Vale, si giro esto ¿Qué hago yo, bich? Vale, ahora hay que quemar la vaina esta ¿Pero aquí puedo hacer algo o no? Aquí no hay nada que quemar, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿a qué se refiere con...? ¿Se refiere a esas raíces o qué? Ah, no, esas, esas, vale, vale Vale, sí, ahora hago Barabim Barabam Ah, eh Oh Sí, sí Ya te escuchamos Vale, y ahora Ah, mira, mira, ahí hay algo, eh Hay una Vale Y ahora Para el último truco Vamos a hacer esta mierda Vamos a hacer esta mierda Boing Claro, pero claro Ah, claro, claro, claro 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 No, no Claro 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 Claro, claro ¿Vida? ¿Vida? Prefiero ira, eh Más que vida En verdad Vale, bien Pero me hace falta tres, ¿no? Ah Ok Ah, me duelen los huevos, tío Los temas descolocados Mira 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 lo que ocurre Cuando no se lucha Contra un mal auténtico ¿Qué pasa? Es un problema muy grande Tener testículos, eh A veces es un coñazo Capitanes de Odín ¿Cómo? Vale Miniboss ¿Es un boss o un miniboss? Ahora no Pero la primera, eh Gente, facilito Atentos Vale, bien Hostia, vale No aguanta tanto las hostias Este escudo, eh Ah Cárgalo, cárgalo, cárgalo Cárgalo Ahí, ahí, ahí Y ahora lo hacéis No tengo piedra de resurrección Fuck my ass Tendría que haberla comprado, tío Tendría que haberla comprado, tío Tendría que haberla comprado Tendría que haberla comprado, tío Tendría que haberla comprado, tío Tendría que haberla comprado, tío Ya pagaste esa muerte Bueno, regalo entonces esta Y la siguiente, ¿vale? O sea, y la siguiente ya no la regalo Y después vuelvo otra vez Esta es para llegar a los 1700 ya Aunque llevamos en teoría entonces 1725, ¿no? Con esas 5 Porque han pasado O sea, Twitch ha recibido eso Y he regalado 5 subs ahí Automáticamente a alguien Así que serían de un pago Que se rechazó en el pasado o algo Así que ahí está Así que la siguiente muerte no la pago ¿Qué has dicho de mi madre? La tuya por si acaso Vale, voy a cargar esto A ver cómo va Bueno, oye Quitaba un buen chunk, ¿eh? Pero tampoco es El acabose ¿Veis? Buf, este es cubo para bloquear cosas Cuidado, ¿eh? No es Hostias De lado ¿A lo mejor es para hacer parries este escudo? Sí Justo Justo Vale, vale Vale Más DPS No Vaya bebida, ¿eh? A la izquierda ¡Ajá! ¡Besas! Vale ¿Quieres guerra, puto? Hostia, se rompe la casa y todo La vida Hostia Siempre tengo que esquivar eso de lado, ¿eh? Si no de este ¡Me cago en...! ¡Hostias! ¡Ah! ¡De lado! ¡No! ¡Coño! ¿Estoy muerto? ¡No, no, no! ¡Estoy vivo! ¡Ah! Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Estoy, 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 estoy Necesito, necesito algo, ¿eh? Necesito Necesito cambiarme de escudo, tío ¿Me puedo cambiar de escudo mientras estoy en combate? Ni de coña, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Ah, vale No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo No puedo Estoy fuqué Cárgalo A lo mejor Vale, esta no la has pago La siguiente sí, ¿no? Vale, vale, vale Ahí está Es sobradísimo Voy a pillar los dos Lo que no me gusta de este God of War Es que no te quedas con las armas o poderes de los dioses que ya has matado Bueno Cosas que pasan ¿Por qué no puedo ponerme? ¿Por qué complemento? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está mi escudo mamadísimo? No entiendo ¿Ah? Que no, que no ¿Cómo lo voy a vender? Me lo equipe y ya está Imagina que hubiese sido un shot por cada muerte Gente, que no está aquí O sea, me encuentro con un escudo Me lo puedo equipar Pero después no me puedo equipar el otro No puedo volver al escudo original Hostia puta Ah Soy tonto y me han dado por culo Vale Voy a subir un par de habilidades La verdad me apetece ¿Otis this? Modificaciones de habilidades Apunte, mantén Pulsado B Para lanzar rápidamente la hecha de la metana Ence delante Si golpeas Esto no lo tenía ya Investigar Daño, aturdir Aumenta el general de daño Aumenta la gran medida De la congelación de la habilidad Aturdimiento Daño Me gusta daño Vale Uh, esto es nuevo, eh Voy a subir un poquito Si tengo 10.000 Tengo de sobra Pero tampoco me quiero poner muchetado Para repotenciar la hecha de la viatana E infligir Esto, esto es God Esto es Jesucristo Esto es Jesucristo Mientras esquivas Mantén pulsado L hacia atrás Y pulsa Vale, esto está bien Las cosas como son Las cosas como son Mientras esquivas Mantén pulsado L hacia delante Bah, bueno, sí Está bien, está bien eso Vale, yo ya Con esto ya puedo, eh Con esto ya puedo Las espadas también Me las debería chetar un poco Porque no me estoy chetando nada Vale Mantén pulsado R1 Eso está guay, eh Está guay Lee el chat a veces No Amplía destrozo caótico Con un raque adicional No 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 tengo pulsado adicional Esto está bien Todas estas están bien Porque siempre esquivo Y Pulsa R2 Durante latigazo Flamígero Para grabar la espada En el suelo Quiero Esto está guay, eh A ver Vale, ya me estoy calentando, eh Armas Podemos subir a nivel 3 No, espérate Al mantener pulsado triángulo Para despertar el escarcha El hacha aumenta la defensa Y la resistencia de aturimiento Ué Alta probabilidad de suerte Y obtener un don de fuerza Al matar con el hacha Yikes Esto me lo voy a dejar tal cual Espérate No tengo No tendré No Vale Vale Voy bien Voy bien con esto Me fío Vale, ya está ¿Qué has dicho a mi madre? Cárgamelo, por favor Cárgamelo Un poquito más ¡Ah! ¡Hostias! No, la cago Haz de lado, cabrón Esa siempre de lado, cabrón Vale, bien Bien, bien, bien Nos ahorramos el DPS Va al fin ¿Cómo? Ah, no se la cancelé Fisque, se llama pescado En noruego Fisque Fisque significa Pescado Mierda ¿Qué dices? Vale, cuando sale el doble círculo Tengo que cancelar O rodar No me ha quedado otra gente ¡Me cago en la puta! Verra maldita No ¿Cómo se lo estoy vivo? What the fuck, bitch? ¡De lado! De lado, tío De lado De lado, tío De lado De lado, tío De lado De lado Había vida Había vida No, no Fisque significa Pescado, tío Qué hijo de puta Continuar Dinero perdido Mil setecientos Cincuenta Bueno, he mandado un código Un segundo Pau, pau, pau Pau, pau, pau Ahí está Te está matando un pescado No, me está matando un tío Llamado pescado Son dos cosas muy distintas, hermano Lo romperé esto, ¿vale? La vida la tenemos aquí Bueno Ya estamos Hola, tío Hoy es mi cumpleaños Y quería que me saludes Por favor Se te quiere mucho Dale, tío Bueno, hace enorme Feliz cumpleaños Ahora te leo su nombre No What the fuck Lo de aumentar el daño ¿Ha aumentado también El daño de la ira o no? Joder, puta No Bueno, estoy bien, estoy bien No estoy bien Sí, estoy bien Joder Ostras Qué paliza, chaval Por mirar a un lado A la derecha, tío Estaba viendo A ver si alguien me contestaba Vale Facilito, facilito, facilito Facilito No le hagas los discursos a la mierda Ya Es posible que tenga razón Pero Soy un cabezón y lo voy a seguir haciendo Porque me gusta Me gusta ser imbécil Otro código A ver Porque ahora me está pidiendo códigos, tío Cada vez que quiero pagar Easy money Facilito Facilito, facilito Facilito Ya está Ya me sé todos sus movimientos Literal no hits Después de este Sí Seguro Sí Seguro De lado De lado Si lo he hecho De lado Animal No Hostia Qué injusticia Qué injusticia Qué injusticia Qué injusticia Qué injusticia De lado Animal De granja De lado 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 Lo primero que me hace sufrir en bastante tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 No te devolverá lo que has perdido Como matarme a mi tampoco Estoy llegando al límite de tópicos Que puedo oírte soltar hoy ¿Te importa matar con la boca cerrada? Solo necesitaba un poco de motivación, gente Only that Me está diciendo por ahí mi cabeza Pero mi corazón me dice que por aquí Esto es para volver al mismo sitio de antes Mira, megacofre Megacofre de Danny Rep Hostia, le tengo que desbloquear al Twitter, tío Sigue bloqueado Lo tengo bloqueado todavía a Danny Rep, tío Desbloquealo Mañana Desbloquearé cuando deje de vapear Canjea el código Mañana No me apetece a mí Pero está guapa la armadura En plan, es algo visual y ya está, ¿no? Creo que podías en plan Hacer como transfiguración Como el WoW, ¿sabes? En plan para Para tener un equipo con cierta de stats Pero con la skin de otro equipo, ¿sabes? De otra armadura ¿Otra vez aquí? Señora Tengo que bajar Vale, megacofre aquí Estoy bien No creo que hay un ítem, ¿eh? Me sale apuntado Me sale a un... No Ahí dentro qué coño, ¿eh? Otro cofre, vale 3, 2, 1 Y pa' dentro Estoy un poco harto de esta zona Quiero un sitio de día Grita la reina No estoy aquí por ninguna deuda Siempre te habría ayudado Con todo lo que me han arrebatado Ahora tengo que hacer como si nada Freya ¡Basta! ¡Uy! ¿Y esto? Vale, me hacía falta, gracias ¿Esto es por romper? ¿Qué son dildos? De dragón Holy shit, man Se mueven y todo, ¿eh? ¡Bam! 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 ¡Ale, ¿y eso? ¡Un niño Zeta! ¡Wow! ¡Niño Zeta! ¡Bisitos! Que sí, señora, que sí Vale, estas miras todavía no las puedo abrir, ¿ves? Esto me lo darán luego o algo ¡Wow! Ahora Creo que será ahora La magia para desbloquear esa mierda, ¿sabes? ¡Bam! ¡Bam! Siento el origen de la magia que me mantiene en mí ¡Bam! ¿Qué lugar es este? Mi hogar ¡Bam! Yo nací aquí ¡Uoh! ¡Oh! Un momento Aquí pasa algo O pimpera O pimpera Las raíces del árbol del mundo Con los nudos de Odín Así lo he oído Anda ¡Venga! ¿Qué? ¡Oh, mío! ¡Sí! ¡Megaboss! ¡Megaboss! ¡Oh, qué guapo! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Vale, vale, vale! Ya por fin, por fin Por fin ya la hora ¡Coño! Aunque quiero uno más grande, ¿eh? Para después Pero este me sirve de momento ¡Ah! ¿Cómo coño voy a él? ¿Cómo coño voy a él? ¿Cómo coño voy a él? ¿F? Tío, ¿qué coño pasa con Twitch? ¡Hoy! ¿Qué coño pasa con Twitch? ¡Hoy, tío! ¡Tronco! Está la polla, tío Si es que la culpa no es mía O sea, mira No se ha caído ni un frame, gente Ni un frame Lo pone aquí abajo Lo pone Aquí Abajo Cero frames perdidos Ya volvió Ya, pero no debería caerse, tío Lo sentimos Parece que algo ha salido mal Inténtalo nuevo más tarde Ahora no puedo regalar subs Lo sentimos Algo salió mal Están hackeando No A mí no es, ¿eh? Es a Twitch, gente No saben las insignias de subs Es verdad Lul, todos somos plebs ¿Qué está pasando en Twitch? ¿Qué está pasando en Twitch? Son todos plebs No hay badgays ¡Oh! Se ha parado el chat ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué me dicen? ¿Sigo en directo? Twitch ha quitado el mod Ahí va, Ana ¿What? Ya volvió Cosa de Twitch, ¿eh? Algo están tocando, tío Algo están tocando No me dejan ni regalar subs, ¿eh, gente? No me dejan ni regalar subs Mira, mira, mira Pero está Le han quitado el mod y todo A mis mods En plan, no tienen mod Perdí el follow ¿What? Mis puntos ¿What? A ver, eso Eso lo resetarán Eso lo resetarán ahora Se nos ha quitado el follow ¿En serio? ¿What? ¿Y no hay puntos de canal? A ver Uy, creo que los videos Tampoco van, ¿eh? ¿Es este el Ragnarok, gente? No, no toquéis el follow mejor, ¿eh? Porque eso a lo mejor Si lo quitáis ahora Si lo quitáis, cuidado, ¿eh? Eh, mira Ya estamos viendo los budgets What the fuck ¿Qué está pasando hoy, tío? ¿Qué cojones? Mira la televisión, Rubén Hay algo grande Es como el fin del mundo ¿Qué dices, cabrón? No me asustes ¿Qué? El Ragnarok Está super cursed Estás en directo Pero Twitch se ha roto ¿Ya ves? ¿What? El Ragnarok Yo no he tenido un problema Todo el día veo mi badge Y tengo mi follow ya Pero se ha caído un montón de veces A mucha gente Hasta Bea Que me fío de ella Y yo he visto el chat Sin badge, ¿sabes? ¿Está bug desde ayer? Todo el día Todo el día Twitch ha andado mal Bueno, es buena oportunidad Para ir dejándolo entonces Yo creo que voy a dejar Este boss para mañana Porque es un mega boss Que quiero pasarme en directo Y ir regalando subs Y sin problemas Y ahora mismo No me está Ni dejando regalar subs Así que Es un buen momento Además quiero empezar a editar ya El vídeo Del Smart Tengo que editar el vídeo Del canal principal Así que sí, gente Espero que mañana se arregle Porque si no Me voy a cagar En todos los cacables Me voy a cagar En todos los cacables Esa criatura Es Me deja guardar Por favor Vale, menos mal 12 horas de gameplay Lola Lola Que guapa está, ¿eh? Está guapísima, tío Mirale, tío No me acuerdo de eso Tío, está guapísimo Este boss Salí del juego